Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Oh man, that fucking freak up on stage. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. 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 Las 8 de la noche 7 minutos en la República Argentina Otra vez Llovizna En Buenos Aires, en otros lugares no En la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires Una garuga que te cala Hasta los huesos Y nosotros que arrancamos Que comenzamos una noche más Juntos en Pop 101.5 El ritual El clásico de la noche de la pop La noche paranormal Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Ya saben, solo historias de misterio Historias de fantasmas, historias espirituales Místicas, sobrenaturales Sin explicación Esos fenómenos que todos vivimos Y este es el lugar Y este es el espacio Y este es el momento en el que Cobran vida Para hablar con nosotros en vivo Ya te invito, agendate el Whatsapp Paranormal, el 11 27 84 1073 El Whatsapp paranormal está abierto para todo el mundo Ya mismo nos podés agendar 11 27 84 1073 Agendá el Whatsapp Le damos descanso al Whatsapp de la pop Desde ahora y hasta las 12 de la noche Usamos el Whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Todo el mundo que quiera salir al aire Esta es tu noche Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Escribí un título Mi abuela Se me aparece El cementerio de Chacarita Ponele un título a la historia Y envíala al 11 27 84 1073 Te llamamos por teléfono Te ponemos al aire Y contás tu relato También podés llamarnos Vos directamente al 4 535 4204 011 4535 4204 Llámanos en vivo 011 4535 4204 Contanos tu historia sobrenatural Si hablar en vivo te pone nervioso O nerviosa O no te gusta Pero igual querés grabar tu historia Hacelo en un audio En un mensaje de voz Grábalo dos, tres minutos Y envía ese audio Al 11 27 84 1073 Mabel estás en vivo Buenas noches Buenas noches Héctor ¿Cómo te va? Muy bien Gracias por esperarnos Te escuchamos No, no Para nada Aparte quería decirte Que ayer lo que estuviste Hablando del COVID Y de los seres extraterrestres Coincido totalmente con vos Son seres puros La gente que se comunica con ellos Por la música solamente A mí que me encanta la música La música es pura Y cuando tengas oportunidad De hablar con Patricia Sosa Y lo que les pasó a ella Y a Marilina Ross Fue impresionante Pero bueno Yo te llamaba por otro tema Al chico le dije Que otro día Después te voy a llamar Para decirte Que conocí a la mejor Vidente del mundo Ah, bueno Que vivía enfrente De mi casa Donde me pasó esto Bueno, te cuento así En el año 65 Muere mi papá Yo tenía 14 Mi hermana 13 Y a los 6 meses Mi mamá dice Bueno, chicas A estudiar Trabajar Mi mamá trabajaba En mi casa Tenemos que tener Nuestra casa No podemos Quilando La conseguimos En el año 73 Yo la casa No la quisiera ver Era un PH En la calle Luis Viale En Villa Crespo Bueno La casa se compró Este Ahí la fui a ver Abajo Era Un PH Adelante Y un PH Atrás La vivía Después la que conocí Fue mi abuela adoptiva Este La familia Karof Y La colectividad judía Y en el B Compramos nosotros Y abajo Había Una florería Y al fondo La casa Bueno En esa época Héctor Cuando se moría alguien Dos, tres de la mañana Se encargaban las coronas Y se empezaban a hacer Claro A la semana que nos mudamos Empezamos a sentir Ese olor Eucaliptos Y el PAM PAM De la tejida La conexión con la muerte ¿No? Mi hermana dice ¿Qué es esto? Le digo Están haciendo corona Bueno Bueno Pasaron seis meses Ahí vivía Una señora Que era la hermana De los floristas Que atendía el teléfono A las noches Una señora Que no estaba demasiado bien Pero bueno Un día Después de seis meses Ella quería entrar En confianza Me ve venir del trabajo Y me dice Ay nena Qué buenas Qué lindas Que son ustedes Yo tenía tres años Y dice Qué suerte Que compraron Esa casa Este Tengo perros Dice Porque en esa casa En la bañadera Se murió una chica Epa Así como te digo Para todo esto Mi hermana Me había regalado Una cachorrita Y como podía Yo todas las mañanas Me bañaba Antes de ir a laburar Y mi hermana también Como podía Siempre se ponía Enlauchaba Entre la bañadera De la pireta ¿Entendés? Entonces se quedaba ahí Siempre Observaba Corrié Viste Ella así Bueno Se quedaba ahí Bueno Nosotros hasta ese momento No habíamos sentido Absolutamente nada Pero Cuando esta señora Lo dice Ella se empieza A manifestar Te juro Que me emociona Porque nosotros Nos la adoptamos Porque lo hablamos Con mi mamá Y mi mamá Me decía Era tan madrasa Dice Pobrecita Tan jovencita Haberse muerto Eran ganas de llorar Y bueno Se empezó a manifestar De tal manera De tal manera Que una noche Apagamos la televisión Y mi mamá Dice Sentí como Desenvuelve De los caramelos De los caramelos En la antecocina Se sentía El ruido Del cerofán Como si estuviera viva Como si estuviera viva Tal cual Bueno En esa época Ella se había muerto En el baño Porque era cuando Los calefones Estaban en el baño Sí, sí Cuando nosotros Nos fuimos a vivir Ya estaba en la cocina Bueno Mi hermana Decide arreglar Cambiar el baño La puerta del baño Se abría siempre Bueno A partir de ese momento Mi mamá Nos retaba Porque decía Chicas Ustedes nunca eran así ¿Por qué dejan Las botellas De los shampoo De esa vida? Era como que Le dejábamos a ella ¿Entendés? Era una conexión Extraña Bueno Cambiamos Todo el baño A nuevo Pusimos Mampara Y la perrita Ahí siempre Cuando nos bañábamos Y creía Que le teníamos Que dejar un poquito La mampara abierta Y bueno La puerta Se seguía abriendo Le pusimos ganchito Pero mi mamá Como había pasado eso Nunca quería Que le pusiéramos El ganchito Pero ella se manifesta Bueno Te cuento A mi hermana Le costó bastante Casarse Porque le costó Bastante Terminarse la casa Y sufría El día que se iba Al registro civil Se fue a mirar El cabello En el botiquín Y ella le puso La mano Sobre el hombro Como queriéndole decir Susana De casar Fue impresionante Mi cuñado Fue al baño Y sintió lo mismo Bueno Mi hermana Hace muchos años Me quedé sola Con mi mamá Mi mamá Cometió un error Prestó la escritura De la casa Sin que yo supiera Y ahí empezó El despelote Porque nunca Le habían pagado Nada Estuvimos a punto De perder la casa Y cuando nos acatábamos De noche En la pared Se sentía Como ella caminaba Fuerte Como preocupada Y mi mamá Me dice Está preocupada Fue muy fuerte Sí, claro Además En la cantidad De eventos Que viviste Obviamente No, pero ¿Sabés lo que pasa? Yo te explico Era como Como que yo Me sentía Acompañada Mamá enfermó De cáncer Tiempo después Y cuando yo Llegaba la noche A mi casa Ella estaba ahí Claro Claro, claro Una compañía Espiritual Mabel Te mando un beso grande Y te agradezco Estas historias Seguramente volveremos A hablar Bueno Como quieras Gracias Chau Beso grande Chau, chau Ocho y cuarto En la noche De la Argentina Así abrimos La noche De la pop Especial Paranormal 45354204 El directo Para salir al aire Para grabar Tus historias En esta noche De lluvia 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 En Twitter Usamos Numeral De 20 A 24 Pop Radio Numeral De 20 A 24 Pop Radio Hola Franco Buenas noches ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿de dónde sos? De La Matanza Bueno, te escuchamos Franco Bueno, eso no fue hace no mucho Fue en abril de este año Estábamos realizando un viaje al Chaco El viaje de ida fue lo más normal del mundo Más allá de que reventamos una goma El tema fue a la vuelta Venía durmiendo yo Un compañero Leandro Que precisamente en este momento Está escuchando la radio Mientras maneja Venía manejando Y bueno Me despierto En la altura de corrientes Por una sombra blanca Por una sombra blanca Que nos quedamos A los tres despiertos Que íbamos arriba del auto Leandro que venía manejando También la vio Y mi compañero Horacio también Seguimos derecho Y más adelante Nos encontramos El santuario de Santa Muerte Y un cementerio De esa vez nunca nos olvidamos Mmm Dios mío Gracias por contarlo Che Y por estar con nosotros Veníamos más rápido Y nos matábamos Sí, sí Cuando pasan estas cosas Que te terminan salvando la vida Franco, un abrazo Gracias, querido Bueno, no sé qué le pasó Ocho y diecisiete Estamos en vivo Cuando llaman para salir al aire Para contar la historia Yo sé que a veces Uno se puede poner nervioso Pero traten de recordar Lo fuerte de la historia Sin irse tanto por las ramas Como para que podamos concentrar En tres, cuatro minutos Como mucho La historia Pero sobre todo El evento paranormal El sentido sobrenatural De lo que nos quieren contar Ocho con dieciocho minutos Romina Carvallo La Mona Buenas noches Muy buenas noches Héctor Ross Sí, muy buenas noches Equipo Muy buenas noches Comunidad Paranormal Héctor, muy bien lo que decís Porque a veces También hay tanta gente Esperando para contar su historia Y nosotros lo escuchamos atentamente Como aclara Héctor A veces nos quedamos en silencio Pero porque estamos concentrados Escuchándolos Porque viste que nos dicen Están ahí, están ahí Estamos acá Tranquilos Siempre, sí, sí No, además a veces Yo no quiero repreguntar Para que no se haga larguísimo Porque me interesa Primero que cuenten El evento paranormal Después Si se nos ocurre Una repregunta positiva Copada, productiva Que le aporte a la historia La hacemos Pero si no La dejamos pasar Totalmente Pero no significa Que no los estamos Escuchando La idea de Héctor También de que seamos Concisos Es porque hay un montón De gente que quiere Contar su historia Entonces así somos más Por supuesto Más historias Para contar Y para escucharlos Así que bueno Nada más eso Quería decirles Bueno, oíme Y hoy tenés un tema Preparado para dentro De un rato También potente Y paranormal Muy potente Héctor Te cuento por qué Porque nosotros Viste Tenemos la particularidad Con Héctor Rossi Desde el día Número uno De darle mucha importancia A la gente Al público Y los oyentes Son número uno En este programa Resulta Héctor Que me llegan Varios comentarios De trenes fantasmas Que es el tema De esta noche Trenes fantasmas ¿Por qué se titula De esta manera Héctor? Porque hay varios pasajeros Ustedes me van a entender En distintas provincias De nuestra querida Argentina En particular Cuento una historia Que es un recorrido De Tucumán A Santa Fe A Rosario Que resulta Que vos vas a sacar Los boletos Héctor Y está todo agotado Ah mira Pero después se enteran Que por ejemplo En el asiento Por decirte 408 Que figura Héctor Rossi No hay nadie Entonces como está agotado Si hay pasajeros Que están Pero no están Claro Gente que se ha subido A distintos vagones En estos trenes Y han visto Como especie De personas De ánimas Disfrazadas De época Entonces por ejemplo En Tucumán Hay muchos Que han avistado Gente con look De caballeros O de damas antiguas De la época Cerca de la casa De Tucumán Y dice que es esa gente Que quedó pendiente En aquellas estaciones Que quedaron en el olvido Muy interesante El tema de hoy Con lo que proponemos También de estos trenes Fantasmas Decir ¿Qué pasó Con estas Con estas historias De pasajeros Que quedaron allí Pendientes En cualquier provincia Es de Tucumán A Santa Fe Pero es de todo el país Señoras y señores Estamos en vivo 8 y 20 de la noche Pop 115 Te van a llamar de Ibope Porque se termina el mes Te van a llamar de cantar Ibope O te van a mandar un mail Y te van a preguntar Si vos escuchás radio de noche Claro Si Tenés que responder que si Que vos de noche De lunes a viernes De 20 a 24 Escuchás pop radio 115 De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Vos escuchás la pop 115 Mauro Campagnolo Está en la puesta al aire De pop Bienvenido a la Argentina Lautaro Villamor Está en la producción Carolina Fernández Henderson También nos acompaña Rodrigo Blanco Editor Romina Carballo Alejandro Persia Javier Fábregas Y Sebastián Pedrón Yo soy Héctor Rossi Hasta las 12 La noche paranormal Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop 101.5 Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi Gracias por acompañarnos Está Javier en vivo Hola Javier ¿Cómo te va? Hola la pop ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal querido? Hola la pop Hola Javier ¿Sos vos? Sí, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Cómo andas amigos? Acá Quería contar Siempre cuentan mis historias Y me re gustaba Bueno, bueno A ver, te escuchamos Bueno, una vez Estaba en Capilla del Monte De Córdoba Hace unos años Más o menos En el 2009 Estaban con mis amigos Y yo los llevé Porque ellos siempre Les contaban historias Y nunca me creían Y un día estábamos En el camping De noche Como una de la mañana Y salimos ahí Porque ya era tarde No había nadie Era martes No había nadie en el camping Salimos un ratito De la carpa Con una cerveza Y bueno Y de repente Se corta la luz En el camping ¿Te escucha? Sí Bueno Se corta la luz En el camping Y explota dos foquitos En el camping Se puso todo oscuro Y de repente Mi amigo me dice Javi, ¿qué es eso Que viene ahí? Me dice Cuando me di vuelta Venía una bola Así como un globo Transparente En el medio Tenía una bolita Que largaba rayos De colores Pero no salía De adentro de ese globo Los rayos Y cada vez Que hacía Largaba rayos De colores Adentro Pero cada vez Que hacía Cambiaba de color Rojo, amarillo Violeta Mucho Y flotaba Entre los árboles Y yo agarré Fui corriendo Y me puse abajo Porque yo ya sabía Que eso no era de acá ¿Qué creías? ¿Qué pensaste vos Que era? No sé Que venía algo del cielo No sé Porque ahí está lleno De naves Y cosas Zarpadas Y muchas cuevas Y he visto Muchas cosas Esferas Cromadas Naves No sé Me ha pasado Muchas cosas Ahí Y bueno Y me puse abajo Del globo Y estaba acá nomás Como a dos No sé Cuatro metros De mi altura Tres Me puse abajo Y lo miré Lo miré Lo miré Lo miré Hasta que bajó En el techo Del almacén Ahí nomás Y cuando baja En el techo Empezó a hacer humo Humo Hizo puff Y se apagó Cuando se apagó Empezó a sonar La alarma Del almacén Y mis amigos Atrás míos Me decían ¿Qué es eso Javi? No sé Lo viste Lo que era No lo viste Sí Pero no sabemos Que era Ahí vino el guardapark El sereno El policía Abrieron el almacén Empezó a sonar La alarma Y me dicen ¿Qué pasó? Flaco Me dice Y le expliqué Le digo Mirá Vino una esfera Ahí arriba Me dice Vení No hay nada Mirá Me dice Me alumbra Sí Le digo Pero estaba acá No hay nada Flaco Me dice Y ahí Bueno Nos quedamos asombrados Esa noche Nos dormimos En toda la noche Y el ante año pasado Me salió una esfera De adelante Con mi amigo Cromada Se quedó flotando Y de repente Se fue al cielo Así Y le digo A mi amigo ¿Viste eso? Y mi amigo Me dice Hizo ruidito Y se fue Todo derecho Derecho al cielo Que parecía una estrella Pero no dimos cuenta Que siguió Porque hizo eso Chiquitita 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 Hasta que se apagó Claro Y voy y le cuento Al dueño del campo Y le digo ¿Qué era eso? Señor Le digo Sabe acá En el patio Así Así No Esas cosas Las mandan Los de arriba Porque se llevan Muestras de acá Me dice También estaba Perdóname La persona Que te dijo Esto También estaba Como acostumbrada A los eventos Claro Porque él vive Ahí abajo El cerro Litorco Claro Y él me lleva A las cuevas Y que vemos Las naves Las paredes Vemos duendes Y esas cosas Que es no De no creer También tengo una Que una vez Me fui al campo De mi tío A Zárate Cuando era chico Nos fuimos a pescar Así Y mi tía Me dice Vamos acá Al lado A comprar unos huevos Que el hombre De ahí Me vende huevos De campo Y dice Vamos Y agarra el balde Y cuando entro A la casa Mi tía Entra a la pieza Con el hombre Con el viejito Y yo me quedo En el comedor Y cuando llego Cuando agarra Viene el hombre Con los huevos De la tía Me dice Anda a la pieza Y tráeme el balde Que me olvidé Y el viejito Me miró con cara No me arrasusté Me miró con una cara Y me dijo Fijate porque está Mi hija durmiendo Y no quiero Que la despiertes Me dijo Uh bueno Dije yo Cuando entro A la pieza A la pieza De arrobalde Cuando me doy vuelta Y miro a la cama Era una muñeca Vestida de negra Con peluca Con vestido De novia negro Como me asusté Se ya no dormía Al otro día Le decía Por favor A mi tía Que me saque el boleto Que me quería ir Que me quería ir Y el hombre Se reía Al viejito Y me dice Y no te quiero ver Allá en el frente Había un lugar Que había todo Plantación de girasol Y mi tío me decía Que ese hombre A la noche Se convertía En la victoria Y el hombre Me miraba Y decía No te quiero ver Allá adentro A vos En la ciudad de noche Fua Nosotros íbamos Tirarle piedra A las liebres No Eso no me olvido Nunca más Mirá que de historias Que tenés Javier querido Te mandamos un abrazo Gracias por estar Con nosotros No La próxima vez Les cuento otra Del hombre gato Dale Un abrazo grande Un abrazo Gracias por dejarme contar Gracias a la pop Gracias loco Chau chau Ahí está Javier En el campo Para generalizar En el campo En distintos lugares Del interior del país Y no solamente De la Argentina En distintos lugares Campestres del mundo Se dan muchas De estas historias Que parecen Folclóricas O literarias O incluso Hasta de ciencia ficción Pero los lugarinos Te dicen No esto es verdad Yo vivo acá De toda la vida Y se han visto luces O platos voladores O incluso criaturas Que aparecen en la noche Como el lobisón Y como el pombero Por nombrar solamente dos De las que quizá Los que vivimos En la capital federal Lo sentimos lejano Lo creemos Producto de la exageración O de un invento Pero la gente Que vive en el campo Como vos tal vez Que nos estás escuchando ahora En el medio de la nada Con un equipo A pilas de radio Sintonizando la pop Decís No, pará Yo no puedo asegurarte Que sea mentira Porque Me permiten Este gris En el fenómeno paranormal A ver qué piensan ustedes A ver qué piensas vos El mundo Se divide En dos grandes grupos Las personas Que creen Absolutamente En todo En lo paranormal Y dicen Sí, existe todo eso Y los que no creen En nada Después hay un grupo Más reducido Este es mi análisis Como conductor De este programa Y la conclusión A la que estoy llegando Después de tantos años Hay un grupo Más reducido Que cree en algunas cosas Y no en otras Digo Si partimos A la audiencia En tres grupos Creo que hay dos grandes grupos Por decir una cosa 40% Y 40% De personas Que Un 40% Crea full En todo esto Otro 40% No cree en nada Y hay un 20% Que cree en algunas cosas Y en otras no Y en este 20% Hay mucha gente Que te dice Mirá Yo no vi Este Nunca al pombero Pero no te puedo asegurar Que no exista Yo entro en ese grupo Por ejemplo Si vos me preguntaras A mi Yo estoy en el grupo De diferentes fenómenos Paranormales Donde te voy a decir esto Mirá Yo no te voy a decir No existe el pombero No te voy a asegurar Que no existe Pero yo no lo vi Lo mismo que el lobisón Yo no te voy a decir No el lobisón Es de las películas La gente de Campo Inventa No, no, no Yo no vi El fenómeno Yo no fui testigo Del fenómeno Pero no te puedo asegurar Que no exista No sé que te pasa a vos Mona Lo mismo Estoy en ese gris Que hablás Héctor Y me pasa también Con estos fenómenos Que por ahí No nos tocó atravesar Pero no podemos decir Que no existan A mi Por ejemplo Me toca muy de cerca También viviendo En el campo ¿No? A Urdan Pilleta Partido de Bolívar Para la gente Que escucha De chica La creencia Pero acérrimo Al cien por ciento De la llorona Para nosotros Desde niños La llorona Es un hecho De noche a noche Claro La vi No Le creo a la gente Le creo Absolutamente Claro, claro Absolutamente Y perdura a hoy Héctor Que ya hace más de veinte años Que vivo acá Sigue existiendo Como existía Cuando yo tenía Cinco o seis años Cantidad De situaciones Y no solo allá Sino Lloronas en México En distintas partes De aquí De la Argentina Hoy me viste La luz mala Por ejemplo Vos en el campo Yo la he visto Bueno A mí me pasó Yo no nací Nací en Floresta Acá en Capital Pero viajé Bastante por el país Y soy de viajar Con el auto No me gusta ir Ni en avión Ni en micro A las vacaciones Cuando me voy De vacaciones Recorres Los últimos años Fue siempre con el auto Y parando En distintos lugares O sea Hace un par de años Llegué hasta Chile Pero fui parando Hice 400 kilómetros 300 y pico Para en Rosario Dormí dos noches ahí Después dormí En Villa María Córdoba Después dormí En Córdoba Capital Fui a Luritorco Después fui a San Luis A una localidad Que se llama Luján En San Luis Pasé por Mendoza Y fui a Chile Y después hice El camino inverso Fui parando En los mismos lugares En otros hoteles Pero todo para atrás Hasta llegar a la capital Y la vez que fui A Luritorco Este año también Este verano también Fui a La Falda A pasar las vacaciones Hermoso Cordó Me fui con el auto también Y fui a Luritorco Un fin de semana De las vacaciones Me fui a dormir a Luritorco Y a mí me pasó esto O sea Yo no tengo por qué Mentirles acá Ni inventar nada Dormíamos en una casa Tipo cabaña Que está Al pie de Luritorco Y vos bajabas ahí Y tenías un pueblito Tal que podías ir Capilla del Monte Yo fui con el auto Y el auto lo dejé En un lugar Porque no podía acceder Con el auto A donde quería ir Porque era calle tierra Estaba lloviendo Era medio un bardo Como no conocí No había buena iluminación Digo no a ver si me quedo Ensartado acá con el auto Vas a patas Exacto Digo chau Me mojo Estoy de vacaciones No me importa Llego me baño Me seco el pelo Y me voy a dormir Entonces caminé como Diez cuadras de ciudad Porque no estaban Viste No sabés cuánto es Porque no hay cuadras Uno pierde un poco la noción No se veía nada No se ve nada Una noche La negrura Bueno de lluvia En el medio de Luritorco Antes de llegar ahí A Capilla del Monte Caminé Caminé una banda Y en un momento Empecé a escuchar Que me silbaban O sea yo no sé Si porque estaba sugestionado Porque todos los lugareños Me decían dos cosas Ojo con los duendes Me decían No salgas de noche Caminando por los duendes Y después los extraterrestres Porque hay como Toda una mitología Toda una historia Dentro de Luritorco Bueno googleenla Acá la contamos 40 veces La de base extraterrestre La de seres intraterrestres También O intraterrenos Bueno No de noche no vaya Me lo dijeron tantas veces Que capaz me sugestione Pero yo te juro No mona Te juro Que iba caminando En el medio de la noche Y escuchaba que me chiflaban Pero no Yo no sé silbar Así que no sé chiflar No les puedo Así o no Como cuando chiflas con los dedos Mucho más potente A mí no me sale eso A mí no me sale esto igual Bueno Así pero con una potencia Terrible Como si usted dijera Es un tipo de dos metros Y no había nadie Ibas vos en la oscuridad Me di vuelta y no había nadie Nadie Por la distancia Desde donde venía el chifrido Era como relativamente cerca Cerca Bueno no había nadie Sigo caminando otra vez Y después lo que empecé a sentir Era Pasos detrás mío O sea yo podía mirar para atrás Y me podía dar cuenta Que por lo menos Diez metros No más Cien metros detrás mío No había nadie Nadie Pero yo sentía pasos más cerca Claro Como si fuera alguien invisible Que te seguía Por lo menos tus pasos Yo me daba vuelta Y se paraba el sonido Seguía caminando Y escuchaba los pasos Que se acercaban Bueno No vi nada Pero escuché Esto que les cuento Cuando vuelvo A la cabaña Al lugar En el oritorco Le cuento A la chica Que estaba No era la dueña Era una empleada La recepcionista La recepcionista A la madrugada De la noche Le digo ¿Sabes que me pasó esto y esto? Bueno me dice Pero no te frenaste Mucho tiempo No le digo Seguí caminando Por el cagazo que me daba De que me afanen Uno está pensando más Acá más acá Claro Uno se lleva Acá lo que te puede pasar De noche Que quizás te afanan No no Me dice Menos mal que no frenaste Porque era Eran los duendes Me dice Eran los duendes de la noche Le digo ¿Es un duende? No no Me dice Porque lo que me explicaba Esta chica del oritorco Es que la La película que nos hacemos Cuando hablamos de Un duende Como el pombero Como un ser Como el pombero No me dice Acá en el campo Y sobre todo En capilla Hay muchos duendes Muchas criaturas Y cada uno Tiene una personalidad Distinta Me explicó Hay algunos que son Traviesos de jodones Y no te hacen nada Pero hay otros Que te pueden lastimar Y escuchá esto Me contó que un Acá ya no sé Si es leyenda urbana O si efectivamente pasó Pero me dijo Que a finales De los noventa Cuando recién Estaba empezando Todo el auge OVNI En el uritorco Un hombre Que fue Que también salió A caminar de noche A comprar cigarrillos Cuando vuelve Sintió este silbido Relató Como vino Un duende Y le apagó Un cigarro De tipo Habano En la mano Y el tipo Mostraba la palma De la mano Y tenía las quemaduras De cigarrillo Terrible O sea que Una de dos Inventó la historia Y se quemó el mismo O hay que creerle Que hay seres De la noche Que salen en el campo Nos gustaría mucho Escucharte a vos Si viviste alguna experiencia De campo En la noche En un audio De whatsapp Atento Lautaro Fijate si llegan Para poner al aire 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Historias De campo De noche De campo Oscuro De lluvia En el campo Seres de campo Nos está esperando Lolo ¿Lolo estás ahí? ¿Lolo? Lolo Bueno Ahora lo reconectamos Aprovechemos A completar la tanda Y seguimos en vivo No se vayan por favor Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la Pop 101 5 Esta noche No duerme nadie Héctor Rosy En la Pop 101 5 8 con 42 Minutos en vivo La noche Del miércoles 27 de julio Con la mona Vamos hablando Y se nos va volando El programa Ya pasaron 40 minutos Todavía ni presentamos Hoy hay historia Estreno Hay de todo Pero quiero contarles Que subí una foto A mi Instagram A Héctor Locutor Ok Los invito a todos A todas A que me empiecen A seguir ahora Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Es un boomerang Que subí a mi Instagram Estoy con la mona Arroba soy la mona Ok Los invito a que se metan ahora A darle un like Y a comentarnos En el posteo en mi Instagram Héctor Locutor Desde donde nos estás escuchando Esta noche Ana Luna dice Genios Aplausos Jorge también Mariana Fittipaldi Son geniales chicos Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Dale like Al video animado Y comentanos En el posteo Desde donde nos escuchás También Podés seguirme A partir de ahora Héctor Locutor Ok Mandarme un mensaje Por privado Por inbox Con tu historia paranormal Escrita Y la leemos al aire O reportándote Desde donde nos escuchás Nos interesa mucho Verte también En una historia Haces una historia En Instagram Y etiquetas Arroba Pop Radio 115 Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Soy la Mona Ok Compartimos Todas las historias En nuestros Instagram Compartimos tus historias Si nos etiquetas Mostranos Un fragmento 15 segundos Un boomerang De como vivís El ritual radiofónico De la noche paranormal Haces una historia En Instagram Héctor Locutor Ok Pop Radio 115 Arroba Soy la Mona Ok Hay muchos mensajes ¿Qué dicen? Muchos mensajes Héctor Iván Nos está escuchando Desde el YouTube Dice Saludos gigantes No me pierdo un programa Desde Ushuaia Se reporta Epa Buenísimo Ushuaia Muy bien Escúchame Héctor Hay una gente Que se llama Vivero de plantas tropicales Que mientras arma las plantas Mirá Nos escucha de fondo Nos encanta Nos armó una historia muy linda Les mando un abrazo enorme Héctor Les manda otro abrazo Buenas noches Héctor Y monita Gracias por ser compañía Paranormal De todas las noches Los escucho por radio Y YouTube A Héctor Los programas que se pierde Y los vuelve a escuchar Por YouTube Obvio Besos grandes Gigantes Para toda la familia Dani De Berazategui Buenas noches Después de mucho tiempo Por fin Los podemos escuchar En vivo Saludos de parte Santiago y Sofi Desde Punta Alta Provincia de Buenos Aires Besotes Hola Héctor Maestro Soy Johnny de Castillo Te escucho desde el año 2015 La verdad Son grosos Dice La verdad que siempre fuiste Una gran compañía Grande Loco Te abrazo Y te quiero siempre Saludos desde 3 de febrero Troferes móviles El Pela nos saluda Saludos Pela Buenas noches Hermoso el programa Excelente Lucas Palma de Moreno Hola Héctor Mona equipo Son genios de verdad Amo el programa Saludos Javier Díaz de Claypool Excelente Héctor Maestro Crack Soy Johnny de Casanova Te sigo desde hace muchos años Y cuando estabas Hasta las 3 de la mañana Uy si al principio Al principio Gracias por ser siempre Una compañía En agosto es mi cumple Me encantaría que vengas Héctor A Casanova Como no vas adicto Bueno vamos Si nos invitan vamos Claro Un gustazo No cambien Dice Johnny Un besito Saludos Héctor De General Roca Río Negro Colectivero Gracias por la compañía Hola Héctor Soy Brisa Mariel Te escucho con mi papá Somos de Orán Salta Esa 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 salta Muy bien Todos somos federales Está bueno el programa Excelente Otro día Me comunico Para contar historias Y bueno Hay muchísimos más Moni moni Hola mona Linda dice Damián Pesa Hola Nati Podestat Te escuchamos de San José del Rincón Maru Nievas Que bella sonrisa Me acompañan todas las noches Mientras cocino La diosa dice Desde San Martín Alicia Besos Luis Insuperable Grande los dos La Matanza escucha Silvana Álvarez Los escucho desde Uruguay Paisandú Son mi compañía siempre Ya me dice Hola Héctor Escuchando como siempre Desde Merlo Son mi gran compañía Noemí nos dice Los escucho desde Nueva York Que buena onda Eso Noemí Podés Noemí-482 Podés hacer un video Mostrando que estás de verdad En Nueva York Escuchando La Noche Paranormal No sé Asomate a la ventana Mostranos que de verdad Estás en Nueva York Hace un video por favor Y etiquetanos en Instagram En arroba Héctor Locutor OK Así lo puedo ver Y republicar Facundo dice Que linda Que linda que está la mona Y que bien que le queda el buzo Gracias Bueno Gusti día Saludos Estamos en Uriburu La Pampa Malfred Hola Héctor Te escucho siempre Desde Puerto Santa Cruz Provincia de Santa Cruz Saludos para todos En especial para mi amor Claudia Elvi Jiménez Dice hola Desde el Dica Ensenada Con ustedes todas las noches Colibrilla Los escucho desde Banfield Barbería Saludos a todos La mona hermosa Ana Luna también Dice genios Todos conectados en Arroba Héctor Locutor OK Dale like al video por favor Dale like al video Que está en el feed de mi Instagram Arroba Héctor Locutor OK Y comentanos Desde donde nos estás escuchando Che ¿Puedo pedir una cosita personal? ¿Cómo no? Lo dije el otro El otro día Y me escribió un amigo Pero por si hay alguien más Que esté escuchando Me quiero mudar En enero Más o menos febrero Me quiero mudar Por la zona de O Palermo O Colegiales O Chacarita Héctor Rocío Sí, gracias Me quiero mudar Enero, febrero Quiero estar mudado Por esta zona Donde está la radio Palermo, Chacarita, Colegiales Pero me gustaría Alquilarle el departamento A un dueño directo Así que si vos Viste que es un quilombo Para hacer más rápido No, no quiero usar el auto de día La verdad es que quiero ir caminando Quiero venir caminando a Pop Y quiero ir caminando a América Así que tiene que ser por la zona Así que me escriben Si tienen un depto para alquilarme Héctor Locutor Oc Es cumplidor el señor Rossi Tengo muy buenas referencias Te puedo dar Aparte usted conocido Famoso, imagínese Pero es que lo tenga No me voy a escapar De ningún lado No me voy a escapar Él le digo Usted tiene uno del 5 Paga todo No, yo pago los 20 y pico Yo pago los 20 y pico El mes anterior Quería porque Primero hay que cumplir Con los compromisos Para no olvidarse Para no olvidar Taca, te entró ahí el dinero Como tiene que ser Lolo, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás? Hola, gracias por esperarnos Te escuchamos No, por favor Bueno, a ver ¿Cómo querés que arranque? No sé ¿De qué nos vas a hablar? A ver A ver Honestamente Hay personas que son Receptoras De situaciones paranormales Sí Y otras no De mi parte Tengo bastantes ¿Sí? Con mis pocos 46 años ¿Vos entras en este grupo De personas receptivas Decís? Exactamente He vivido demasiadas cosas Que cualquier persona normal No lo podía tolerar Psicológicamente ¿Viste? Ajá Bueno, contanos Algunas de las experiencias Bueno, mirá La más importante fue Ver La parca A ver A ver Mira Yo Tuve una A ver Tuve situaciones paranormales Que no le he dado bolilla ¿No? Durante mi vida Me caso Con la madre De mis hijas Tengo Dos nenas Tengo la tercera Me divorcio Y Porque la situación A ver No funcionaba Me voy a vivir solo Ajá Sí Bueno Me voy a vivir solo A un Parque Textil Que tiene cabañas Capaz que Es referente Es Versatil ¿Sí? Ajá Bueno Llego ahí Situación que no podía dormir Sí Bueno, sentía ruidos Cosas Veía No le había importancia Hasta que me golpean la puerta Ajá Me golpean la puerta Abro la puerta Me agarra el cuello Todo esto en medio de la noche Mientras dormías Exactamente Ajá Me agarra en el cuello ¿Sí? Me agarra en el cuello Como que te falta el aire Como que tenés esa situación rara Y todo Me despierto Todo transpirado Sí Con moretones En el cuello Uy Dios Ajá Bueno Digo bueno A ver Vengo con demasiado estrés Laboral Me había separado Todo Habitación 6 De la cabaña Ajá Bueno Pasan 2, 3 días Siento que me golpean la puerta Digo ¿Pero qué me golpea la puerta? A las 3 de la mañana En punto Que me despierto En punto 3 de la mañana En punto Me golpea fuerte Ajá Me agarra del cuello Cuando abre la puerta Me levanta Me levanta Y te aseguro que Esos moritones Eh Me duran Una semana Al otro día O sea que Fue algo físico Real No pudo haber sido Una parálisis de sueño Un evento Alucinatorio Negativo Porque te cuento Un poquito más Mis hijas Yo las llevo Porque me había separado De la madre Sí A ver Tenía La más chiquita Tenía 3 La otra 5 La otra 8 En el parque En el parque En el parque que estábamos Había Eh Hamacas Y veníamos caminando De comprar Porque me hemos salido A comprar algo Que a 5 cuadras Una pizzería Y Cero viento Cero viento Me encantaría Que Camila Te lo diga Y veíamos Las hamacas Que se movían solas ¿Sí? Que se movían solas Que se movían solas Que se movían solas Llegamos Las filmamos Te la voy a mandar La filmación Porque la tengo La tengo Dale 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 La tengo La tengo Pero bueno Esa es una De las que sería Un poquito Relevante Bien Bueno Nos quedamos con esta Hoy Y seguro Volveremos a charlar Lolo Te mando un abrazo Grande Otro Y encantado Y un gusto Igualmente 7 minutos Para que sean Las 9 En punto De la noche En la República Argentina Llovizna En la ciudad De Buenos Aires Sin embargo Se acercaron A la puerta De Uriarte Y Nicaragua Amigos Y amigas Que están En vivo Con nosotros En un minuto Vamos a estar Con la mona En vivo En la puerta De la radio Vamos con Marcelo Marcelo ¿Estás ahí? Hola Héctor Buenas noches ¿Qué tal Marcelo? Hola Marcelo Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí Mucho gusto En hablar contigo Estuve un poco nervioso Salí al aire Pero bueno Hacía tiempo Que quería redactar Esta historia Bueno tranquilo Alrededor de hace 10 años 12 años atrás Mi hijo Ezequiel Tenía 18 años Calculo En esa época Y bueno Yo le había regalado Un celular Que se deslizaban De la época Y él estaba Escuchando música Con el celular Contento No podía dormir Y bueno Sería alrededor De las 3 de la mañana Él me contó Al día siguiente Y bueno En ese momento Él tenía ganas De ir al baño Tenía que hacer Su necesidad Bueno Cuando iba al baño Abrió la puerta Y en menos de un minuto Veo una imagen De una niña Vestida de blanco Una niña Dijiste Una niña Vestida de blanco Bien rubia Calvina No le pudo ver el rostro Pero con la cabeza agachada Bien bien rubia Como en las películas Sí Sí Flotando del aire Le faltaban las piernas Los pies Pero cuando me contó Al otro día Yo no lo podía creer Y él se volvió Y el temblor Que tenía No pudo hacer Lo que tenía que hacer En sus necesidades Y bueno Transpiró Claro, claro No pudo dormir En toda la noche Al otro día me contó Y bueno Le creímos Estábamos en la duda Pero Después los chicos Yo tengo dos hijos Más chicos La vieron Atrás de mi casa En el fondo Arriba de un pino Sí Así que O sea El espectro de esta chiquita Está merodeando Tu casa Sí No saben Si ocurrió algo ahí Si hubo un fallecimiento Supuestamente Yo abrigué Hace muchos años Atrás Por el año 70 60 Era baldío Ahí Todas las familias Una zona de tortuguitas Dicen que habían secuestrado Una niña Hija de un médico Supuestamente La mataron Por esos lugares Había una historia Había una historia Una historia detrás Gracias por estar con nosotros Marcelo No Muchas gracias a vos Héctor Te llamo Gracias Te agradezco No Por favor A vos Hay gente en la puerta de la radio Saluda a la mona ¿Nos pueden bancar Un par de minutos Que hacemos la tanda Y vamos a la puerta de la radio? Te bancamos Héctor Hay un montón de gente Por favor Con muchas historias Estamos en Uriarte, Nicaragua En la puerta de la pop Con lluvia Y con toda la gente Los paranormales Vienen igual Van que en un minuto Y volvemos La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Estamos en vivo A las nueve en punto De la noche En la República Argentina Y a partir de este momento Empiezo a transmitir En mi Instagram En Héctorlocutoroc Arroba Héctorlocutoroc Porque quiero que ustedes vean Lo que pasa Con este ritual De la noche paranormal En la pop 101.5 Donde estamos completamente en vivo Primero les muestro A nuestros compañeros A Mauro Campañolo Para Para Campañolo Saluda por favor Ahí está En la puesta al aire de la pop Ahí está Campañolo Y ahí está Lautaro Villamor Los estoy mostrando En mi cuenta de Instagram En Héctorlocutoroc Héctorlocutoroc En Héctorlocutoroc Para que ustedes vean Lo que pasa Con la noche paranormal En la puerta de la radio Hoy es una noche de lluvia Horrible De invierno Igual hace un poco de calor 15 grados O más o menos En la puerta de la radio La Mona Carvallo En vivo Con amigos y amigas Que se acercaron Mona Estás ahí Amigos y amigas Héctor Rossi Bien lo decís Porque está Johnny Que Johnny ya vino Las otras noches Hoy te cuento Que dejó De ir a trabajar De recorrer Porque él está en una app Que bueno Al tobago Al tobago loco Al tobago Al tobago Buenas noches Conté la otra vuelta Que vino a la puerta de la radio Estaba trabajando Lo dejé de sentir Eso fue todo Eso fue todo ¿Qué pasó? No sé ¿Cuándo pasó esto? Esto fue la semana pasada Ay, 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 ay Gracias Yo no tenía ¿Hay más historias? ¿Tiene tu familia? Sí, acá lo tengo a mi hermano Que el otro día le mandamos un saludo Brian Russo Brian, querido A ver, Brian Está en vivo ¿Qué pasó la cuca Brian? Que también nos acompaña Fanático tuyo, Héctor Ay, Dios Hola, Brian Hola, ¿qué tal Héctor? Buenas noches ¿Todo bien? ¿Vos estás estudiando locución? Estoy estudiando locución Claramente En primer año Vamos por todo, loco ¿Dónde estás estudiando? En Cozal En Cozal Bueno, ahí no conozco a nadie Así que mandales un beso igual a todos Oíme ¿Vos viviste una historia paranormal? Lamentablemente no viví ninguna Así que ahora te voy a pasar Con otro integrante de la familia Y te voy a contar Una historia paranormal Así que nada Te agradezco muchísimo Por darme estos minutos Y muchas gracias por todo Gracias a vos, loco Estamos en vivo En la puerta de la pop Vinieron en Auriarte, Nicaragua Está la mona en la puerta ¿Quién más está por ahí? Claro que sí A ver, acá la novia de Brian Preséntate, mi amor Bueno, hola Mi nombre es Nayara Pose Hola, Nayara Un gusto Hola, Héctor ¿Cómo estás? Hola, bien Bienvenida Muchas gracias Bueno, también estudio locución Ah, también Todos locutores Es espectacular ¿Vos también en el Cozal? También en el Cozal, sí Bueno, justamente ahí nos conocimos Excelente ¿Y tenés una historia para contarnos? Sí, no sé si la considero mucho paranormal Pero me pasó hace un par de años Cuando a poco tiempo de que falleció mi tía Yo estaba viendo una película Y bueno, justo se me da por mirar a la ventana de mi casa Cuando de repente veo una silueta Entonces ahí me doy cuenta que era la silueta de mi tía La reconocí porque tenía rulitos Y bueno, como que me impactó bastante en ese momento Pero no lo sentí como algo paranormal Porque estaba muy segura que era ella Así que eso es lo único que tengo para contar Bueno, gracias por contarla Muchísimas gracias por darle el espacio Y gracias por venir ¿Qué dicen? Héctor, no, te quiero decir Te quiero pasar con la mamá que es fanática tuya Te sigues un montón Y aparte que se jugó por acompañarlos hoy Sí, gracias señora ¿Cómo se llama? Es divina Hola Héctor, buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te llamás vos? Yo me llamo Miriam Arena Hola Miriam, bienvenida ¿Vos también tenés historias? No, no, no tengo historia Pero tenía ganas de venir a saludarte Porque hace ya bastante que te vengo siguiendo en la radio Y todas las noches me acompañas en Canal 26 Esa, vamos todavía Gracias por hacernos el aguante Me encanta como hacen el programa este y el de televisión también Bueno Y vine acompañada a la familia para que te cuenten un par de historias Y para saludarte porque la verdad que vos y la mona hacen un programón Estamos muy felices de que mis chicos, que siendo chicos jóvenes, se copen con la radio Qué bueno, qué bueno, gracias por lo que decís Bueno, bueno Gracias Si me bancan un ratito ahora salgo y nos sacamos una foto Bueno, ok, gracias Bánquenme, bánquenme unos minutos Gracias, gracias Mona también, eh A ustedes ya volvemos al piso entonces Sí, sí, buenite por favor, eh Estamos en vivo en la puerta de la radio Lo mejor que nos pueden decir es que los pibes, las pibas vuelven a la radio por la noche paranormal Vamos por el Martín Fierro este año, eh Luisito Ventura, Leandro Camañi, a los amigos Noche paranormal A los organizadores de Martín Fierro de radio, a la gente de Aptra, por favor, téngannos en cuenta Estamos en vivo, estoy transmitiendo en mi cuenta en arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Dejo el video colgado, si me quieren ver ahora estoy en vivo en mi Instagram en arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Súbanse al vivo, dejo el video colgado para que dejen sus comentarios Cuando lo vean reportándose desde donde nos escuchan Nueve de la noche y seis minutos en todo el país Hoy hay historia central estreno Suban el volumen porque este es un adelanto Esta es la historia real de Trueque Maldito En primera persona Me llamo Darío Soy de Barracas Creo que los que tenemos más de 40 recordamos en carne propia aquellos días oscuros de 2001 Personas jóvenes, intentando hacer su vida, formar una familia o trabajar por primera vez Yo me junté en el 98 a los 20 años Viví con mis suegros hasta finales del 2000 Con ahorro pudimos alquilar un mono ambiente que tenía un pequeño local en la parte delantera Ahí pusimos un video club de barrio, la mayoría eran películas pirateadas Pero cuando la crisis fue escalando, la gente dejó de querer ver a Estalone Y pensó más en comer Para colmo ni siquiera pude cambiar el negocio por algo más rentable como un kiosco Ya que el corralito me comió la guita Aquí empieza realmente lo que les quiero contar Yo estaba sin un peso y con una nena de tres meses Así fue que a mediados de diciembre salí a formar parte de los cacerolazos Yo dejé a mi nena y mi mujer en la casa y salí Me acuerdo que yo iba mirando todo a mi alrededor Estaba asustado de la represión Fue por eso que lo vi Primero fue en lo alto de un edificio En una ventana iluminada Era un tipo bajito De traje negro Sombrero, anteojos redondos y bigotes finos Seguimos marchando unas 10 cuadras más adelante Lo vuelvo a ver al mismo tipo en la vereda opuesta Esta vez parado junto a una camioneta roja Nos quedamos mirando fijo hasta que sonaron disparos Yo me di la vuelta Más atrás había un tipo tirado en un charco de sangre Volví a mirar a esa camioneta pero el extraño Ya no estaba La policía siguió a los tiros Así que yo salí a correr Algunos días después Nos comentaron de un club de trueque en el barrio Yo fui con una videocasetera Zapatos, camisas y un par de películas Mi mujer quedó cuidando a la beba en la casa Yo entré a ese lugar Me puse a mirar lo que las personas tenían para ofrecer o intercambiar Me quedé de piedra Cuando volví a verlo Estaba sentado con las piernas cruzadas ante una manta verde extendida Era el mismo tipo Su manta estaba vacía Cuando me acerqué Este sujeto me habló Y el tiempo se detuvo Marianela va a pasar hambre pobrecita Hablemos Darío No solo era terrorífico que este tipo salido de la nada Supiera el nombre de mi nena Su voz era lo más atroz Este tipo de enclenque Solo un adelanto Pará, 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 pará Pará un cachito Pará, pará, pará Sí, 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 sí Bancá, bancá un cacho Pará, nueve y diez de la noche Recién empezó La historia de hoy es tremenda ¿Se acuerdan la época del 2001? Los clubes de trueque Bueno, es una historia real Que nos llegó esta semana Que hoy es la historia central El trueque maldito Quédense con nosotros Porque en un rato la historia sale completa En esta noche paranormal Hoy, miércoles, es historia central estreno Si vos querés contarme tu historia Para que yo la transforme En historia central Podés mandármela escrita por mail Agendate mi mail Este lo recibo yo TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com Héctor Rosy Sí, gracias TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com Escribime ahí Tómate todo el tiempo del mundo Redactá la historia Si querés abrite un Word Un WordPad Escribila bien Mándame con todos los detalles Tu historia para que se transforme En historia central estreno TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com Yo sé que están ansiosos Yo sé que hay muchos chicos y chicas Escuchando Me lo dicen los padres todos los días Héctor Poné una historia En la primera parte del programa Porque mis hijos Te escuchan hasta las 10 No te pueden escuchar hasta las 12 Los mando a dormir temprano Bueno Para todos los niños Niñas que escuchan el programa Vamos a ir a la tanda Y a la vuelta Tengo una historia central retro Para todos ustedes No se vayan Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop 101.5 Esta es la historia de El Exorcista La película que no se tendría que haber filmado Jamás Quien no vio Aunque sea alguna vez El Exorcista La película de 1973 Uno de los clásicos Del cine del terror La película está basada En el libro con el mismo nombre Escrito por el célebre autor William Peter Blatty Donde el miedo Es el protagonista Un miedo que ha sido explotado Desde la época De los poetas Dante y Homero El miedo a la muerte El miedo A nuestro propio infierno Lo que muy poca gente sabe Es que la novela de ficción De Blatty Se basó en un hecho real El exorcismo De Robbie Mannheim Al igual que en la película El exorcista La actividad en la casa De los Mannheim Comienza con lo que muchos consideran Actividad paranormal común Misteriosos golpes en la noche La familia Mannheim Experimentó incidentes menores Con el sonido de gotas de agua Que no tenían ninguna fuente de origen Luego Los sonidos se convirtieron en arañazos Y extraños pasos Que la misma familia Decían que eran de ratas El padre de Robbie Llegó incluso a romper parte de las paredes Para cazar a los roedores Pero no encontró nada Esto se prolongó Durante bastante tiempo Robbie Mannheim Era hijo único Que tenía un trato muy especial Con su tía Una espiritista cristiana Ella le enseñó a Robbie A usar el tablero Ouija Según la propia familia Robbie Un día que estaba esperando La visita de su tía Descubrió la peor noticia Trágicamente Su tía Había muerto Robbie sintió que perdió Todo lo que tenía Robbie utilizó el tablero Ouija Para contactar con su ser más querido Muchos espiritistas afirman Que mediante la mala manipulación Del tablero Ouija Se abrió una puerta a lo desconocido Dando paso A los demonios del inframundo Fue en ese momento Cuando la actividad paranormal En la casa de los Mannheim Aumentó considerablemente La actividad poltergeist Parecía seguir a Robbie Los muebles de la casa Se deslizaban Empujados por una misteriosa Fuerza oculta Robbie comenzó a exhibir Un comportamiento inusual Gritando obscenidades En una voz Que aparentemente No era la suya No traten de parar a Robbie A Robbie no lo van a parar Esto recién empieza La muerte Va a ser la mejor salida El reverendo Miles Jules Pasó la primera noche En la casa de los Mannheim Para tratar de observar Algo inusual El propio sacerdote Afirmó haber visto La cama temblar Misteriosamente Por sí sola Mientras que el chico Dormía tranquilamente Oyó golpes Arañazos en las paredes Afirmó que los muebles Y las mantas Se movían violentamente Por toda la habitación Como si una fuerza invisible Estuviera tirando de ellas Jules Comenzó con un rito De exorcismo luterano Pero no tuvo éxito A continuación Se sometió al exorcismo anglicano Que tampoco funcionó Derivaron al chico A un sacerdote católico romano El exorcismo Se llevó a cabo En el hospital De la universidad De Georgetown En Maryland Hughes Llevó a cabo La ceremonia Pero el rito Se detuvo Cuando Robby Sacó de entre sus ropas Un pedazo de metal Y se lo clavó En el hombro Al sacerdote Tuvieron que suspender El exorcismo El comportamiento El comportamiento de Robby Empeoró Una noche Mientras la familia dormía Robby comenzó a gritar Y a maldecir Los padres de Robby Llegaron a la habitación Descubrieron el pecho De Robby Tajeado Formando las palabras St. Louis St. Louis Era la ciudad En la que su tía Harriet Había muerto Se dieron muchas teorías Como que el niño Podría haber sufrido Un trastorno psicológico Trastorno de personalidad múltiple El síndrome de Touret O la esquizofrenia Pero Ninguna coincidía Con los síntomas Otras versiones Dicen que Robby Estaba mal Se sugirió que su tía Quizás Abusó sexualmente de él Y por eso Él empezó a comportarse De esa manera Después de su muerte Esta teoría Está basada En conjeturas No existen evidencias Para apoyarla Con esta historia William Peter Blatty Escribió El exorcista Y luego Se llevó al cine El director fue William Friedkin Trataba sobre la historia De una niña de 12 años Que era poseída Por el diablo Se transformó En un fenómeno De taquilla Pese a que La cinta Generó desmayos Y escenas de pánico Entre los asustados Y hasta presuntos casos De posesiones satánicas Los problemas empezaron Al poco tiempo De empezar el rodaje Sucesos inexplicables En torno a la producción Cintas que se borraban solas Caídas de focos Ruidos y voces Estremecedoras Que se filtraban Por los micrófonos Nadie hablaba en el set Sin embargo Los micrófonos De tipo boom Y los que toman El sonido ambiente Registraban Susurros de mujer Como este Teléfonos que levitaban Desaparición de objetos Y un incendio En los estudios De Warner Que destruyó Gran parte De los decorados De la película Excepto La habitación Del personaje De Regan McNeil La nena poseída Para empeorar Las cosas El arnés Empleado para elevar A la joven actriz Linda Blair Se rompió Por lo que La nena Sufrió lesiones En su columna vertebral Cuyas secuelas Perduran hasta hoy La histeria Y el miedo Pronto se extendieron Entre los miembros Del equipo Lo que obligó A la producción A requerir Los servicios De un sacerdote Para que bendijera El set de rodaje La actriz Helen Bustin Que interpretaba La madre de Regan En una parte Del film Debía pronunciar La frase Creo en el diablo Pero la actriz Se negó Terminantemente Aduciendo Que aunque fuera Una línea Ficticia Jamás Debería usarse Esa frase Sin esperar Consecuencias Lo más impresionante De la maldición Del exorcista Tuvo que ver Con las muertes Que se produjeron Entre cuatro Y nueve personas Fallecieron Durante el rodaje Entre ellos Los actores Jack McGruban La actriz Basilki Maliaros Un experto En efectos especiales Y un cuidador Nocturno De los estudios Warner Que en medio De la grabación Tuvo un paro Cardíaco Murió en el acto Posteriormente Y para rematar La terrible Ola de muertes El hijo De la actriz Mercedes McCambridge Quien hizo La voz del demonio En el film Se suicidó Después de asesinar A toda su familia En 1987 Pero ¿La fatalidad Terminó acá? No En 1975 Se estrenó En el teatro De la comedia De Londres La obra El exorcista Con la actriz Mary Ewer Personificando A la joven Regan Sin embargo Al día siguiente Del estreno El director De la obra Encontró A la actriz Muerta Rodeada De sus propios Vómitos Estaba tendida Con los brazos En cruz Con cortes Y rasguños Por todo su cuerpo El informe policial Dictaminó Que se había tratado De un suicidio Provocado por Sobredosis De barbitúricos Para muchos Ella solo fue Una víctima más De la maldición Del exorcista Cuando el exorcista Se estrenó El impacto social Fue inaudito Algunos espectadores Después de ver la película Se dirigían Directamente a la iglesia Otros No conseguían Aguantar hasta el final Muchos Tuvieron Trastornos psicológicos Las reacciones De las personas En el cine Eran de las más variadas Personas con ataques De nervios Llantos descontrolados Y hasta personas Vomitando Incluso hubo personas Que al final Del estreno De la película Pensaron Que estaban poseídas Por un extraño Ser Pablo VI Que era el papa En ese momento Empezó a decir Que el mal Se estaba colando En el propio Vaticano Dicen que en la película Se ve la estatua De Pazuzu El demonio Que posee a la niña La estatua Se perdió Tuvieron que usar Una réplica Para la grabación Y un detalle extraño Habían prometido Destruir las imágenes Al final del rodaje Las imágenes Desaparecieron Misteriosamente El lugar de rodaje El departamento De la avenida Prospect Donde tiene lugar La historia Fue habitado Alguna vez Por el autor De la novela William Peter Blatty Afirmó Que el lugar Tenía espíritus Este dato No confirmado Dicen que allí En esa casa En 1990 Un estudiante Que dormía ahí Se despertó Y pudo ver Al mismísimo diablo Parado a los pies De su cama No es un juego Hizo la denuncia Y lo tomaron Por loco Y lo más escalofriante En medio del rodaje En las escenas En las que el demonio Habla a través De Linda Blair Son varios Los parlamentos Que no estaban En el guión El director De la cinta Los dejó Le parecieron Muy reales Cuando le preguntaron A Linda Blair Por qué había dicho Lo que dijo Por qué estaba Improvisando Reconoció Que no se acordaba De nada Que algo Hablaba a través De ella Muchos Dicen Que en esa película Lo que ocurrió No es que un grupo De personas Quisieron hacer Una obra de ficción Hablando del demonio Sino todo lo contrario El demonio Usó a las personas Para en una obra De ficción Hablarle A millones De espectadores Por eso El exorcista Es la película Que nunca Deberían Haber filmado Te ordeno Que salgas Sucio espíritu En el hombre De Dios Jesucristo Es el quien Te ordena El quien Te arrojó Del cielo eterno A lo profundo Del infierno Te expulso De esta criatura De Dios Te expulso En nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Por la señal De la Santa Cruz De nuestro Señor Jesucristo Quien vive Y reina Con el Padre Y el Espíritu Santo Demian Amén Dios defensor De nuestra raza Mira con misericordia De tu sierva La dejan De tu sierva La dejan de morizona Cierra la boca Nunca te perdonarás Regresa el Señor Matardo Yo te ordeno Por el juez De vivos y muertos Salir de esta sierva De Dios El poder El poder de Cristo El poder de Cristo Te obliga El poder de Cristo Te obliga El poder de Cristo El poder de Cristo Te obliga 9 de la noche 38 minutos Estamos en vivo Saben ustedes que este programa que estamos haciendo en vivo por Pop 101.5 También sale por el canal de YouTube de Pop, Pop Radio 101.5 Pero si vos lo querés volver a escuchar y hacer Maratón de la Noche Paranormal Maratón de las Historias Centrales Yo lo subo a mi canal de YouTube, Héctor Locutor Suscribite gratis a mi canal de YouTube, a Héctor Locutor Y podés hacer Maratón de la Noche Paranormal En el año 2010 me operaron de una hernia Quedé una noche internada en la clínica Cristo Rey de José C. Paz Mi ventana daba el cementerio que queda a dos cuadras Toda la noche sentí un llanto muy fuerte y terrible que venía de afuera de la clínica Llamé a la enfermera y le pregunté qué estaba pasando Me dijo que otro anciano y yo éramos los únicos internados Le dije que venía de afuera, que era de una mujer Pero nadie me supo decir qué pasaba Después me di cuenta que venía del cementerio Jamás en la vida me voy a olvidar de este llanto desgarrador Soy Silvana de José C. Paz Hola Héctor, mona Hace 15 años aproximadamente estuve en pareja con una chica El hermano de ella, de 17 años, hacía contacto con la pomballera Un día me dijo que quería hablar conmigo Fui a la habitación y el joven parecía poseído por una mujer mayor Esta mujer fumaba mucho y tosía Me dijo que me visitó pero que no me asustase Yo le había dicho a alguien nada más Una tarde, alguien se acostó en mi cama Me di vuelta y no vi a nadie Además me dijo que debía recomponer mi matrimonio Y que mucho tiempo atrás se iban a complicar las cosas Todo se cumplió Jorge de la Plata Cristian, estás en vivo, buenas noches Hola, qué tal, buenas noches Te escuchamos, escuchamos tu relato Qué tal Qué te diría yo si tengo Que tengo muchas cosas Que sé muchas cosas Bueno, la cuestión Te cuento cómo es Bueno, una noche yo estaba en casa Tenía a mi bebé al lado Y mi mujer del otro en la cama Ya estábamos por dormir Yo siempre tuve insomnio Nunca puedo dormir bien La cuestión que una luz muy blanca Muy blanca en la ventana En ese momento yo me quedo totalmente quieto No me puedo mover Solamente puedo mover los ojos Solamente puedo mover por el rabillo de mis ojos Donde estaba mi hijo y mi mujer Y estaban los dos totalmente dormidos Y inmóviles Y dice, me aparecen cuatro personas Ve, personas Dice, me aparecen cuatro extraterrestres No sé cómo explicarte A ver, cuéntanos un poco más Bueno Resulta que son cuatro Ellos son cuatro Yo en ningún momento me desesperé Como si los conociera de toda la vida No sé cómo explicarte Que yo ya los conocía a ellos Entonces ellos me decían Que esté tranquilo Que no me iban a hacer nada Que iba a estar todo bien Que venían solamente a explicarme cosas Bueno En ese momento Yo los miraba Los escuchaba a ellos Pero en mi mente Yo no lo... Claro, como por telepatía te hablaban Se comunicaban con vos Exactamente Pero yo los entendía Muy claro Muy claro No... Siento que yo siempre estuve conectado con ellos Por eso no me dio miedo Ni nada Yo de chiquito siempre tuve Como te podré decir Acercamiento con ellos Porque, bueno Por un viaje que tuve Allá a Córdoba A La Falda Tuve un contacto Cercano con ellos Y bueno Sabí que me vinieron a A responder todas las Todas las dudas que yo tenía La cuestión que ellos agarraron Me empezaron a mostrar En imágenes Un montón de cosas Pero muchísimas cosas Desde el... Estrellas Planetas De todo Todo como si fuera No sé cómo explicarte A ver Con luces O sea Arriba mío Empezaron a mostrarme cosas Yo sé que todo eso Lo tengo guardando En el inconsciente Todo lo que me hablaron Viste Pero no sé No sabría explicártelo Tal cual ellos me lo explicaron Viste A mí me gustaría hacer una regresión Alguna cosa de esas Viste Para que Me aclare bien Qué fue lo que me contaron Pero estuvieron horas Imagínate que habrá sido De la una de la mañana Hasta que amaneció Que me estuvieron contando Todo esto La cuestión que agarraron Después se fueron Y yo estuve en paz En ningún momento Me desesperé Cuando yo me pude mover Yo Empezé a recordar Pequeñas cosas Que ellos me habían contado Porque me Fue muchísima información Si se te escucha Este sensibilizado Cristian La verdad que También es interesante Volver a hablar con vos En otro momento Te mandamos un abrazo Muy grande Gracias por estar hoy No Muchísimas gracias a vos Hasta luego Gracias 9 con 44 Estamos completamente en vivo En la noche de la pop Si viviste una experiencia paranormal Contala Llámanos 4 535 42 04 011 453 542 04 En audio Por whatsapp Al 11 27841073 11 27841073 Héctor y Mona ¿Cómo andan? Paso a relatar mi historia En primera persona Me pasó el 16 de septiembre Del año 2000 Tenía 15 años Tuve un accidente Intenté suicidarme Estaba depresivo Cuando gatillé el revólver De mi papá Estaba ensangrentado Me había caído Y me levanté Caminé a la casa De mi abuelo Que estaba al lado Me socorrieron Me llevaron a la guardia Del hospital Desde ahí No me acuerdo nada más Solo un pequeño detalle Antes de despertar En terapia intensiva Vi una luz Muy fuerte Sentí mucha paz No sentía dolor Tampoco temor A unos metros Había una sombra Como una persona En forma de cruz Me había bendecido Haciendo la señal De la cruz Desperté en terapia Tenía el respirador Me acuerdo que mi mamá Había entrado Con un póster de Gilda Que tenía Porque soy fanático Estuve un mes En recuperación En sala Aquella vez Dios Me dio una segunda oportunidad Desde aquella vez Entendí Que el cielo existe Por eso nunca lloro A mis seres amados Porque yo sé Donde ellos van Sé que ese lugar Es hermoso Porque después de mi accidente Tengo premoniciones Y veo sombras divagando Por distintos lugares Les mando un beso A la radio buenísima Soy Omi de Entre Ríos Muy buenas noches Héctor, Mona, equipo Les cuento esta historia Hace un año Mi cuñada se ahorcó En el baño de la casa Pasó el 20 de junio De 2021 Cerca del mediodía Esa misma noche Mi esposa y mis hijos Fueron testigos De lo que ocurría De cómo se apagaba Y encendía A la luz del baño Donde obviamente Pasó toda esta tragedia Además la tele Se subía sola Solamente el volumen Y el equipo de música También se prendía solo Esa misma noche Dejaron esa casa Soy Martín de Avellaneda Los escucho todas las noches Y los felicito por el programa Lucas, estás en vivo Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo andas Héctor? Bien, aquí estamos Y te escuchamos Escuchamos tu historia Saludos a la monita Gracias, lindo Mirá, mi historia Mi historia pasó En el Cerro Buritor Con la base Estábamos con unos primos Compartiendo ahí un momento Y de repente Se acercaron Una chica y un chico Los invitamos a cenar Con nosotros Y bueno Y la chica En un momento Nos pidió Si podía Dormir En donde estábamos nosotros En una carpa Le dijimos que no Y de repente Empezó a blasfemar A gritar A tirar Que ustedes no saben Quién soy yo Bueno, empezó a gritar De la nada No sé Como que se puso loca Y bueno Y de repente Se empezó a ir Y estábamos Cerrados con mis primos Pero la seguíamos Con la mirada Y de la nada Desapareció Totalmente Y nos quedábamos Mirando al otro chico Y el chico Nos pidió disculpas Y nos dijo Perdonen No sé Esta chica Se me pegó En el viaje Y no sé Qué le pasó Y para nosotros Fue un re fantasma Y después Cuando nos hicimos Tirar a dormir En la carpa En la puerta Se nos puso Un perro negro Y estuvo ahí Como toda la noche Cuidándonos Fue algo Muy loco Gracias por compartir Tu vivencia Te mandamos un abrazo Lucas Gracias Nos vemos Héctor Gracias loco Igualmente 9 con 48 Más historias Más personas Gerardo Estás en vivo Hola Héctor ¿Qué tal Gerardo? ¿De dónde sos? Por si Upa ¿De dónde? Hola Para que se escuche mal Ahí te vamos a reconectar Y charlamos con vos ¿Qué? Gerardo Entendí un carajo Perdón Pero no te entendí nada Vamos a la tanda Y volvemos Por favor No se vayan Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Imagina Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Héctor Mona Genios ¿Cómo andan? Nada Estaba escuchando tu relato Héctor Y bueno Recordé Cuando yo era chico Iba a los scout Yo soy de Berazategui Y íbamos Al parque Pereira Y es todo un monte Bueno Ahora no sé Cómo estará Pero en el medio Del monte Estaba en la gruta Una virgen Y que nos contaban Los profesores Que esa virgen Fue robada Y que si vos Caminabas de espalda A la virgen de noche Te chiflaban Y escuchabas los pasos Y un día Nos llevaron Y era real Llegabas a un puente Que estaba roto Y escuchabas los pasos Que no se sabía Si era virgen O qué Pero te chiflaban Y después Estaba el espíritu De la mujer De Pereira Que también Fue asesinada Creo La señora Es una historia Muy vieja Muy vieja No sé si está Para googlear La verdad Que nunca lo googleé Me acordé Todo esto Ahora que Escuché tu relato Pero me acordé Y una vez La vimos Pero muy de lejos Estaba vestida de blanco Creo que el marido La había matado Con un hacha Con un hacha Un machete Algo así Y la vimos De muy de lejos La vimos Entre los árboles Y nada Eso Un abrazo Gabriel Acá En Recoleta Ya empezando a trabajar Para los ingenios Muy buena noche ¿Cómo están? El hombre de la noche existe La que nosotros le llamamos El pombero Mi nombre es Pedro Cándido De Nací en Misiones Bueno Eso es muy importante decir Pero es muy misterioso también Es invisible Pero él se disfraza De cualquier cosa Y Si se quiere vengar Es muy pesado Lo llamamos nosotros El pombero 11 27 84 1073 Hola Héctor ¿Cómo te va? Somos Juan y José Custodios Héctor Esto no sé Si nos pasó a nosotros O si hay alguien más Venimos de Casilda Por ruta 9 A la altura Del kilómetro 170 Vimos un tipo Todo de negro Con una bolsa Blanca Pero No blanca Sino entre Blanca y sucia Lo enganchamos de espalda Y cuando nos dimos vuelta No estaba más Estaba pasando por arriba De un puentecito Como hay un zanjón ahí Y Se nos perdió Si a alguien Le pasó lo mismo Kilómetro 170 De la ruta 9 Abrazo Héctor Gracias Hola Buenas noches Héctor Mi nombre es Jorge Soy de Sanosur Y si Me acuerdo una vez En Misiones Estábamos Con mi familia Era muy chico yo Y se escuchaban Unos pajaritos Viste Como los Los pollitos Afuera Y la dueña de casa Que era la tía de mi mamá Nos dice que entramos Porque era el pomberito Que andaba dando vueltas Nos hizo entrar a todos Nos hizo entrar a todos los chicos Hay más historias Héctor Mi nombre es Oscar A mí me pasó Hablando de Bueno Duendes De cosas De campo Cuando yo tenía Seis años Estaba Durmiendo con Mi mamá En una zona rural Era en una casa Muy precaria Y tenía El suelo De tierra Pero estaba Toda cerrada La casa Ventana Puerta Todo cerrado Y a mitad de la noche Mientras dormíamos Empezamos a escuchar Al lado de la cama Muchos pollitos Muchos pollitos Pollitos Pero Como si estuvieran No sé Veinte Treinta pollitos Allí al lado nuestro Mi vieja Salta Prende la luz Y no había nada No había nada 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 Pero Fue increíble Hasta ahora me acuerdo Así que creo que Habrá sido algún tipo de duende Algún bomberito Algo de eso Saludos Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy de Salta Me llamo Carla Y sí Tuve experiencias Con duendes Siempre Tuve experiencias Con duendes Más en el campo Porque tenemos Una casa a campo En San Agustín Es un pueblito De Salta Y este De noche En esa casa No se puede estar Porque Si dejamos algo Afuera Digamos en el fondo Este Los duendes Juegan con eso Toda la noche Si dejamos un balde Dejamos algo Toda la noche Lo patea el balde Y así sucesivamente Así que Mis hijas Tampoco Deben Dejar juguetes Y tampoco Jugar de noche Porque Es campo Es campo campo Digamos Una parte De San Agustín Como te comenté Es una casa a campo Que tenemos Que vamos los fines de semana Y bueno Muy bueno tu programa Este Te he escuchado De toda la familia Un beso De Salta Capital 9 con 56 Che Gracias por los mensajes Sobre apariciones Del campo 11 27 84 107 3 Está Fabián En el directo De Pop Fabián Estás ahí ¿Qué tal Héctor? Buenas noches Buenas noches Te escuchamos Escuchamos tu historia Primero que nada Felicitarte por el programa Lo escuchamos Todos los días Con mi hija Laburo en una aplicación Con mi hija Y estamos toda la noche Escuchándolos Gracias Che Gracias por esas palabras Bueno Y saludos a la familia Gracias Y después quería preguntarle Hablando de esto Si a alguien le pasó A todos los oyentes Que seguramente Le está pasando a mucha gente Porque ya me hablaron muchos Están cometiendo Una estafa Con el nombre de la Pop ¿Cómo? Quizás tiene mucho que ver Esto es lo que estoy diciendo Con historias paranormales Que tengo muchas Pero realmente Están estafando Con el nombre de la Pop Pero pará ¿Qué tiene que ver eso? Dame el detalle Te comento Yo escucho todo el día La Pop Sí Arranco del mediodía Escuchando a Listorti Y escuchando a Listorti Me metí con esta gente De Sanet De Fiat A comprar un vehículo Para Estafaron Charlarlo con Lautaro Porque no sé Con qué tiene que ver esto Y Con el programa tampoco Dale Vas ahí a privado Gracias Fabián No tengo idea Porque no tiene que ver Con este programa tampoco Así que no tengo nada Para responderle Dos minutos Para que sean las 10 de la noche En la República Argentina En la puerta de la Pop Jonathan Que es uno de los oyentes Fundadores De la noche paranormal Cuando era la trasnoche paranormal En realidad Cuando fue la trasnoche pop Los que son oyentes De este programa Ya lo conocen Porque estuvo No días ni meses Años en la puerta De la radio Mona Héctor Héctor me dice Que te quiere hacer Una corrección Dice que es Johnny El vago fundador No es verdad Yo ya no quería decirle vago Porque pensé que Algo había cambiado De ese momento Pero Así como me conocieron Así me bautizaste Así que Escucha Te seguís considerando el vago No, no Sería como que El vago que labura Ponele Le contamos la historia A la gente que no te conoce Por favor ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó tu encuentro Con la pop Jonathan? Bueno Pasó el tema de que Yo en ese momento Estaba pasando por una situación Que estaba en situación de calle En su momento Y yo como era oyente De en su momento Perdóname ¿Qué año esto? Y Ponele Cinco años estimado Más o menos No recuerdo con exactitud ¿2016 puede ser? Sí ¿Final de 2016? En adelante 2016 en adelante Y como era oyente De en su momento La trasnoche pop Paranormal Escuchaba las historias Las historias centrales Y las veces que he visto Por internet Cosas así De Cosas inexplicables Videos De terror Y todo eso Empezó como Como un fanatismo Así como Como ese hincha Que va siempre a la cancha A ver a su equipo Bueno En mi caso Sería como una Una Ambición O a la vez Controlada Una ambición Un fanatismo Por el fenómeno paranormal Cuando empecé a escuchar Ya me empecé a dar cuenta De que no es solamente Ver lo paranormal En las películas Con los efectos especiales Y todo eso Sino que también sería Algo ¿Cómo sería si lo vivís En primera persona? Claro Pero hay algo que a mí me interesa Que vos le cuentes a la gente Que todavía no te conoce En ese momento Tu vida estaba complicada ¿Vos estabas en situación de calle? Estaba en situación de calle Dormía No sé Cuando hacía calor Por ejemplo Hasta bien Ni no olvidía Dormía en el banco De una plaza O en la entrada De un subte O en un lugar Donde había bajo techo O sea Yo he pasado Por el tema De hasta No digo De andar Pidiendo limosna Sino estar en un lugar En el que Si se quiere acercar uno A darme algo Bueno Obviamente No le voy a decir Que no Yo me acuerdo De Jonathan Le digo a la gente Porque Primero Parecía medio en joda Porque lo veíamos siempre En la puerta de la radio Decíamos Este chabón no labura Y un día Yo me puse a hablar con él Y me contó toda la historia Y dije Claro no En realidad Está muy complicado O sea No tiene casa No tenía laburo Y te la pasabas muchas horas Acá en la puerta de la radio Claro Era como que Este círculo Que está acá en Uriarte Nicaragua Era como ese lugar En el que yo decía Bueno Es como la burbuja Que querés estar Para no Para no Someterte a la realidad En la que estás viviendo Sería como Tu círculo Tu lugar en el mundo Por así decirlo Entre comillas Más de una persona Tendrá su lugar en el mundo A decir Bueno Me despejo del trabajo Del estudio De la facultad De alguna cosa Y ese pequeño espacio Aunque sea una habitación O el área libre O la terraza O donde quieras estar Te sentís cómodo En mi caso Estando acá O como el que está escuchando Puede ser que Encuentre ese lugar Ese pequeño espacio En el que decís Me relajo Y estoy donde quiero Estar donde me gustaría Que no era CEL El único Yo digo En ese momento Yo convocaba mucho A la gente A la puerta de la radio Ahora no lo estoy haciendo Por una cuestión De que como estamos Más temprano Y yo me voy volando Para el canal No me gustaría Que vinieran a la puerta De la radio Y yo tener que salir volando Y no darles bola Por eso no lo digo Pero antes Es cuando me quedaba Donde sale toda la magia Yo cuando salía Yo cuando salía de trabajar Escuché a un camionero Que estaba al palo Con la noche paranormal Ahora cuando venías para acá Esto fue hace un par de días Atrás Yo lo quería decir acá En qué campo Claro Vos después pegaste el aburo Hay otro amigo taxista Que también está En la primera hora Ahora que le pregunto ¿Dónde es? Sí Lo reconozco Lo reconozco Le reconozco la cara Aguilar Mucho gusto ¿Qué haces? Vos también sos oyente fundador Fue la fundadora Exactamente Es verdad Me acuerdo Tengo una foto acá presente Está todo el equipo presente Sí señor Diego Rojo está en esa foto Me acuerdo Me acuerdo Sí, sí, sí Así es Lo subí en Qué locura Oíme ¿De qué época estamos hablando? ¿2015? Más o menos Qué época corazón Más o menos 2015 Sí, sí Más o menos 2015 Qué locura Y vos te acordás Cuando se cortaba acá la esquina Lleno de taxistas Venían todos Sí, obvio Por eso sigo acá Vamos Gracias por escucharnos Gracias por escucharnos No nos dejes Seguí escuchándonos Bueno Les vuelvo a decir esto Que le estaba contando a Jonathan Yo ahora No los convoco A que vengan a la puerta de la radio Porque como me tengo que ir al canal Me voy muy rápido No tengo ni un minuto para quedarme Pero ya vamos a encontrarle la vuelta Un viernes Capaz más temprano Para que vengan a la puerta de la radio Porque la verdad Jonathan Se juntaba mucha gente No, se juntaba bastante gente O sea Hasta la cantidad de gente Que hasta tenían que correrse a la vereda Para que puedan pasar los autos O sea Bueno, lo voy a nombrar Porque no pasó nada con el padre Acuña Muchos me preguntan qué pasó Un día Acuña me dijo que quería dejar el programa Se fue a vivir creo a España Obviamente yo no soy el dueño de nadie Cada uno puede hacer lo que quiera Pero cuando venía Acuña Y salíamos a la puerta Esto explotaba también Ah no, era como que había mucha gente Que venía a No solo a que le respondan algunas consultas O directamente a sacarse fotos con vos Con él O sea, se llenaba más en ese momento Porque era como Como te vuelvo a repetir Se tenían que correr hacia la vereda Para que cruzaran los autos Era como cortar la calle directamente Qué locura Era un fanatismo tan grande Que supera hasta cualquier evento Diríamos así Sí, oíme Bueno, tu presente es mucho mejor que el anterior Ya tenés laburo Estás bien Tenés un lugar donde vivir Claro, estoy viviendo en Parque Patricios Ahora estoy trabajando en provincia Vago, 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 vago Pero vago de corazón Por así decirlo Héctor, y sigue enamorado de la chica hace 3 años La misma novia La misma novia Le mandamos un besito No, no quise preguntar Porque a veces metés la pata Viste, preguntás por una novia Y capaz tenés otra No, no, no O sea, está ella, la pop Y bueno, las cosas paranormal Lo único No, porque si vos me lo preguntaras a mí Yo tengo otra novia Por eso te lo digo No, no Por eso no Todo no cambia Por la duda, viste Pero como dicen Todo sigue igual Así que no Todo sigue igual, querido Bueno, escúchame Me bancás una tanda Y tenés una historia paranormal Sí, tengo dos que van enlazados Por el mismo protagonista Si querés, te tituleo la primera Me gusta, dale, titula El título de la primera es Nosotros no fuimos Nosotros no fuimos O nosotros no Nosotros no fuimos No fuimos Bien, bueno Héctor, un saludo a ¿Quién del taxista que está escuchando? ¿Qué dice? Daniel Tachero Que le mande también Que es hiperdible Todas las noches Oye, este fundador Daniel Taxista también Un abrazo grande Bueno, nosotros no fuimos Claro, nosotros no fuimos Son tres personas que pasaron Por esta situación Que me contaron No pude evitar Contar O sea, quería guardarlo Para otro momento Cuando me podía Dar el permiso Pero como Hasta que me olviden Prefiero contártelo Dale Y si puede Te cuento otra Más heavy todavía Si, ¿me das un minuto? Tómate tu tiempo Por favor, ya venimos Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 10 de la noche Porque en el sentido Está húmedo Pero está muy paranormal Y no está frío Está cálido Bueno, hablando del clima Jonathan, te invito a que te metas en Clima Paranormal Y nos cuentes esas historias Bueno, la primera historia que te quiero contar Le pasó a mi compañero de trabajo En la que te dije como título Nosotros no fuimos Esta historia me contó que En el otro taller de Carpinteria Con la que estoy trabajando Pasó esto No en el actual En el otro taller estaba Mi actual jefe Mi actual compañero de trabajo Y el hijo de mi jefe Que estuvieron ahí En ese lugar Que ya no existe más Había en su momento Una escalera Una escalera de madera Que conectaba a un piso En la que solamente en ese piso Había una heladera ¿No? Una heladera en la que ahí Guardaban todas las bebidas Que eran de cada uno Pero obviamente Se respetaba Que cada bebida Era de cada uno Sí Su momento Mi jefe En ese momento No voy a decir nombres Para no comprometer a nadie Se empezó a escuchar Que alguien subía Esas escaleras de madera Y obviamente Solamente subían Para subir Solamente iban Para dirigirse Hacia esa heladera Y ahí en esa heladera Había una botella de gaseosa Que le pertenecía a él Sin decir marcas Entonces Como él Era de esas personas Que cuida lo que es suyo O sea Que nadie puede tocar Nada Que no sea de uno Lo único que había Era esa botella de gaseosa De mi jefe Entonces Cuando salió Salió de su oficina Agarra y dice Chicos ¿Se subieron a tomar Mi gaseosa? Le decía A mi compañero Y a su hijo No Nosotros recién Llegamos De la ferretería Para comprar X tornillo Para X trabajo Pero Pero como Ustedes no subieron A tomarse Esa gaseosa No Para nada Entonces Después del tiempo Empezaron Descubriéndose Que en esa Escarpintería Se escuchaban Ruidos A la noche Porque decía Que había un Fantasma Burlón Ahí adentro Que decía Que solían Hacer de la suya Por así decirlo Pero él Todavía se había quedado En su momento Con la intriga De qué O qué Subió Esas escaleras Porque nítidamente Se escuchaban Los pasos De esa De esa escalera Dios Dios mío Bueno Y esta es otra Tenés un bonus track Un bonus track Es un poquito largo Pero voy a tratar De resumirlo A ver Esto pasó en Uruguay Que mi compañero de trabajo Es uruguayo ¿No? Él además de ser Caprintero También es escenógrafo Y estaba en un En un teatro Haciendo Haciendo ese trabajo De agregar Un par de cosas Para una obra De teatro Que había en ese momento Como él Como era tipo Siete de la tarde Más o menos En su momento Él tenía las llaves De ese lugar Él y el encargado En cuestión De ese teatro Como Él estaba arreglando Un par de cosas Y tenía la radio Tenía la radio Así como para Para distraerse Mientras hacía ese trabajo Hay un pequeño espacio En el teatro En el escenario Que divide las gradas Del telón Ese lado ovalado Que no sé cómo se llama Mientras que estaba Haciendo ese trabajo Agarra y se escucha Como que la radio Empieza a bajar el volumen Ajá Empieza a bajar el volumen Y cuando se acercaba A la radio Lo empezaba a subir Pero Entonces decía O este El encargado Me daba haciendo una joda O alguien más Hay ahí O no sé Alguien me está Jugando una mala pasada Y esta secuencia Se repetía Mientras hacía Su trabajo Entonces agarra Y cuando se acerca El encargado De ese teatro Le empezó a decir Che vos estuviste Jugando conmigo Estuviste bajando la radio O me empezaste a hacer No para nada No Yo no estaba en ese momento No porque Alguien me estaba Subiendo el volumen Estoy Estoy escuchando ruido Vos no conocés la historia Le dijo el encargado ¿Qué historia? Nadie me dijo nada Bueno Ahora prepara agua Palmate y te cuento Me le contó la historia Resulta que hace mucho tiempo En ese teatro Había un Un conocido Actor Que hacía Números de De ópera antigua ¿No? Por así decirlo Sí Se hacía conocer Como el nombre de Jorge En ese momento Estaba una función En la que hacía El papel de alguien Que Que estaba a punto De morir De una CV Actoralmente hablando ¿No? Y como ven que El papel de este tal Jorge Era Hacerse pasar Que se caía De un infarto Para ahí Ya termina con la obra En ese momento Se ve que Como en todos los teatros Se ve que Cuando se levanta el telón Todos los actores Tienen que hacer Su saludo De despedida Pero este Jorge No No lo hizo ¿Por qué? Porque estaba todavía Tirado en el piso Los compañeros Empezaban a A patearlo Como diciendo Levantate Como Levantate Que ya se terminó la obra Y no se levantó Dios mío Cuando hicieron el aviso Empezaron con la desesperación Llamaron a A los médicos Pero solamente Los médicos Vinieron para diagnosticarlo De que había muerto De verdad O sea Que ese ataque al corazón Que para muchos Parecía Engido Sí De verdad Murió de un ataque al corazón Pero esa persona A partir de ahí En ese teatro Empezó a quedarse ahí A empezar a ser Como considerar mucho Como un espíritu burlón Y todos esos acontecimientos Que suelen pasar A través de los años Hasta que pasó Con este compañero De trabajo Empezó a manifestarse Por ruidos Susurros O a jugar Con los aparatos Tecnológicos Y él fue en el mismo día Donde se enteró De que ahí En ese teatro Está el espíritu De Jorge Hasta que se Se reveló Tremenda la historia Gracias Jonathan Por venir a la puerta De la radio Gracias a ustedes La verdad que Todo el tiempo Estuve escuchando el programa Y bueno Para si Si es necesario Contarte otra Bueno Yo carento de historias Porque pocas cosas Me han pasado Pero si encuentro a alguien Que no se anima a contar algo Te lo mando por whatsapp Directamente te llamo Para contarte la historia Paranormal de estas personas Dale La esperamos Como un recolector más Gracias ¿Cómo te siguen a vos en redes? En Instagram Me seguís como Arroba Johnny Con JT Con JT Con Y Punto Irusta Y en TikTok También estoy Ah mira Bueno No es paranormal Pero por Tengo Arroba Johnny Irusta 93 Bueno No boludees Mucho laburada No 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 Yo solamente Los fines de semana Claro Pero A las 8 Firme como ruleta Estoy en TikTok Estoy en Instagram Andá a laburar también Porque Escuchame querido Te queremos laburando No sí O sea Sigo laburando Pero vago de corazón Vago de corazón Gracias Jonathan No por favor Gracias Mona también Gracias a vos Ahora volvemos Si vuelve al estudio Diez y cuarto Tanda y seguimos No se vayan Por favor La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101 5 Esta noche Escuchas voces Aunque estés Solo Estás En la noche Paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 8 minutos Volvemos al clima Paranormal Para recibirla Ella Que es Medium Que es Angelóloga Y que Responde a todo Carolina Oliva Estás en vivo Hola Caro ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Estoy muy bien Acá esperando Las preguntas Bueno Explotó de preguntas Primero La pregunta Te la hago yo ¿Cómo hacen Para encontrarte A vos Para seguirte En redes sociales? Bueno Me pueden seguir Desde mi página www.carolinoliva.com Por whatsapp Al 11 36 36 56 43 En instagram En arroba Carolina En ok En tiktok En arroba Carolina ok Y en twitter Como arroba Radio 36 36 Bien Estamos en vivo Y hay muchas preguntas La primera Carolina dice Mi nombre es Natalia Tuve una perrita Por muchos años La tuve que dormir Con mucho dolor Porque estaba viejita Y sufría mucho Por una enfermedad Me siento culpable Y lloro Si yo paso el nombre De ella ¿Podría saber Si está bien Y si me perdonó Y que pasa ahora Con ella? Se lo pregunta Nuestra amiga Natalia Desde Luján Caro Bueno Con los animalitos Pasa algo especial No, no se enojan Con nosotros Al contrario Son muy agradecidos Son seres Son seres que Viven poco tiempo Porque su misión Es muy fuerte Es muy grande Es la misión De acompañarnos Hay distintos Tipos de Misiones Que ellos tienen Con nosotros No se si las puedo Explicar A ver Si, claro A ver si A lo mejor Puedes saber Cada uno Que tipo de mascota Tiene Bueno Primero está El guardián La misión Es guardián Que es ese perro Que cuando uno llega Ladra, ladra, ladra Que no le gusta Una persona Lo mismo el gato Que se pone nervioso Y empieza A mostrarse Así A encorvado Después tenemos Los que son Los que nos acompañan Que son los guardianes Espirituales Que son esos animales Que a veces Tienen las mismas Enfermedades Que nosotros Si Son como Nuestros Cudos energéticos Que mimetizan Son los que Se mimetizan Con los dueños Y después Tenemos otro Que es El de Los guías De luz ¿No? Que nos traen Un mensaje En nuestra vida Que en nuestra vida A partir de que Siga Esa Esa mascota Nos cambia Como decimos siempre ¿No? Nos cambia la vida Y después Están los acompañantes Esos son los que Nos acompañan Los que Nos sentimos Con ellos Que nunca Estamos solos O porque En ese momento Nos sentíamos Solos Y justos De vos Y son Esos que Tienen La característica De que Siempre Nos esperan Que no Hacen nada Y es capaz Que se quedan Todo el día Dumbiendo Hasta que Nosotros Chegamos Y nos Retiren Con ese Amor Bueno Es como Para que Sepan Más o menos Las características Que tienen A lo mejor Las mascotas Y No Ellos No Al contrario Ellos Van directo A la luz Hay muchos Que se quedan Esperando A sus dueños Pero si no Directamente Van hacia la luz Oime Te escucho Medio mal ¿Vos tenés Un manos Libres Puesto? Si A ver Lo saco Si sacalo Y hablarnos Con el teléfono Normal Porque no se Te entiende No se Te entiende Mucho A ver Ahí Ahora te escucho Mejor ¿Qué decías? Ahí se entiende Bien Si, si ¿Qué decías? Bueno Que Todo este tipo De características Se hacen Los guardianes No sé Si se escuchó Bien Los acompañantes Y todo eso Es como para que la gente Se dé cuenta Qué tipo de mascota Tiene ¿No? Qué tipo de mascota Lleva a su vida Y ellos Pasan directamente A la luz Salvo que esperen A sus dueños Pero después Van directamente A la luz Es más Nosotros podemos pedir A distintos arcángeles Para que se quede Tranquila Por ejemplo Puede Hablar con Gabriel Que le pueda Ascender a las almas ¿Sí? Para que se quede Tranquila Ella puede invocar Al arcángel Gabriel Con una velita blanca Puede comunicarse Con Ariel Que es Es la Es la Arcángelina De la comunicación Entre ellos Y nosotros Así que bueno Este Puede encenderle Una velita Y que se sienta Tranquila Que va a estar bien Porque ellos Son puro amor Se va a dar cuenta Que lo que hizo Ella Era un acto De amor La mona Tiene más preguntas Pero yo tengo Una extra Un bonus track Si me permitís También Claro Que llega en vivo De Erika Que me dice Héctor Buenas noches Yo tengo una pregunta Parecida En abril Luego de 15 años Dormía mi bebé Facu Cinco días después Hablamos de una mascota Me regalaron a Fénix Que cada día Es más parecido Física y emocionalmente Facu me perdonó Debí haberlo dormido Cometí un error Ese tumor le creció Por lo que a mí Me estaba pasando En ese momento Se siente traicionado Por mi amor a Fénix Lo lloro muchísimo Dice Erika Que bueno Está muy angustiada Carolina Bueno Su nuevo animalito Es uno de los casos Que dijimos recién Que vino a acompañarla Porque ella quedaba sola ¿No es cierto? Y sí A veces los animales Toman las enfermedades nuestras Y hacen un escudo energético Y este Y digamos que Nos salvan de muchas cosas Pero es como que No nos tenemos que sentir culpables Porque esa es su misión En esta tierra Acompañarnos Y protegernos Por eso también Es que viven Tan poco tiempo Porque su misión Es muy fuerte Dan todo el amor Y a veces reciben Nada Una consulta Caro Muy buenas noches Hola buenas noches ¿Qué tal corazón? ¿Cómo estás? Dice Mi nombre es Virginia Tuve una experiencia Con tres entidades Que se acercaban A mi cama Cada noche más cerca Hasta que llegaron Al lado Y se fueron Estaban encapuchadas Como templarios Eran tres ¿Qué tipo de entidades Podrían ser? Caro No me causaba miedo Muchas gracias Excelente el programa Sí Mira Ese tipo de entidades Que ya Tienen una forma humana Cuando nosotros Vemos una entidad Y ya tienen Una forma más humana Es porque todavía Están arraigadas Por algo A esta tierra ¿No? Es decir que A mí me da la sensación De que Podían estar buscando algo Y verlos de a tres así Me hizo acordar A los besos de Parsifal Este Que dicen más o menos Mucho no recuerdo Pero que decían Que Surgían Surgaban los mares Tres espíritus De número impar En una nave Y que Traían el santo grial Y decían que venían A Argentum Algo así Era el verso Este Y me hizo acordar Mucho a eso Este A los besos de Parsifal En general Cuando nosotros Los vemos así Muy físicos Muy físicos Significan que Están arraigados Acá A esta tierra Todavía ¿Sí? Que tienen algo Muy fuerte Y seguramente Si no les tenía miedo Yo siempre digo Cuando nosotros No tenemos miedo A las entidades Es porque No son malas De eso podemos Estar seguros Bien Esta pregunta Es un poquitito Sensible Tuve una trágica Experiencia En mi familia Mi nombre es Gabriela Y quisiera saber ¿Qué pasa Con las personas Que se suicidan? Carolina Bueno Vamos a decirlo De una manera Para que nadie Se sienta tocado Porque cuando a mí Me sucede En este tipo Me vienen Este tipo De personas Con este tipo De preguntas Es muy Muy difícil Hay dos cosas Que pueden pasar Una Que la persona Como espíritu Antes de llegar A la tierra Haya pactado Que iba a terminar Su vida De esa manera ¿No es cierto? Aunque parezca Trágico Es como decir Que por ejemplo Judas Iba a traicionar A Jesús Y iba A morir Colgado De esa manera Ella sabía Que su vida Iba a ser así Muchos espíritus Pactan eso Pero a veces no Y cuando no lo pactamos Ahí está el problema Porque la muerte No se interrumpe Con la vida ¿Sí? Nosotros Nosotros seguimos Viviendo del otro plano Aprendiendo Y viviendo De otra manera Y lo que hacemos Es terminar Con una ley Que es la ley De la vida Es como Como decirle al creador No me importó Que me creara Y ahí tenemos Un problema Pero tenemos El problema Del otro lado ¿Sí? No voy a entrar En detalles Ni nada Porque la verdad Que es un tema Muy fuerte Pero lo que podemos hacer Es rezar por esa persona Generalmente Como sabemos Las personas Muchas Las personas Que se suicidan Que se suicidan O por depresión O por lo que sea A veces También Como queriendo Dejarle la culpa A los que se quedan acá Este Digamos Pidamos ayuda Si estamos deprimidos Digo Si estamos deprimidos Hay que pedir ayuda A un profesional Preparado para eso Porque del otro lado No es muy lindo No es muy lindo Y la verdad Y la verdad Que la vida Sigue del otro lado Claro Y nosotros Y nosotros Lo que hacemos Quitándonos la vida Es Este Es digamos Dañando La vida Que el mismo Creador Nos dio Es un tema Es un tema Muy sensible Carolina Danos Muy difícil Un minuto Por favor Danos un minuto Que compartimos Un comercial Y volvemos No te vayas Dale Escuchando a Héctor Y allá Hizo limpiar la casa Y lo puedo hacer Con saumerios Pero no solo Con saumerios Con saumerios Generalmente Si la casa Ya fue limpia Por un profesional Tiene que hacerlo Desde atrás Hacia adelante En todas las esquinas Llevando el saumerio En todas las esquinas Haciendo Bueno Se hacen un tipo De oraciones En cada una De las esquinas Según la creencia De cada uno Se va con una velita Con un saumerio Bueno Yo por ejemplo No solo limpio así Limpio con cuencos Por ejemplo También lo pueden hacer Limpiar con cuencos Yo limpio con el cuenco Lo vibro el cuenco Y con ese mismo Con eso mismo Que yo vibro Con ese mismo agua Paso por todos los rincones O con radiónica Los que les gusta La radiónica Este No es difícil De aprender Se puede aprender Y con radiónica Podemos limpiar Y podemos limpiar A distancia Sin tener tanto riesgo Lo que pasa De limpiar una casa Uno Cuando no sabe Es eso Es el riesgo De no saber Con qué se va a encontrar Claro Y que no es un No es un juego ¿No? Un ritual de limpieza Es un ritual justamente Y no No es un juego Claro Uno se prepara Yo al menos Este Yo hago mi meditación Yo me preparo Me protejo Me llevo todo A veces cuando A veces cuando me dan La dirección Muchas veces Primero hago una Prelimpieza Con máquina radiónica Cosa que No me encuentre Con algo Muy pesado En el momento En que vaya Cuando voy personalmente A veces solamente Hago a distancia Pero no No es No es fácil No es fácil Las personas Piensan que es fácil Pero uno lo puede hacer La intención Cuando uno ya Digamos Limpió una casa Yo recomiendo limpiar Cuando uno se muda Cuando la casa es nueva Porque trabajaron Personas Y todos dejamos Nuestra energía En este lugar Este Y cuando Después de mucho tiempo O si Hay sucesos Como Muchas peleas De la nada Enfermedades Flagas Humedades No dormir a la noche Sobre todo Estar en la madrugada Despierto A cada rato Sentir presencias Bueno Hay un montón De Digamos De cosas Que puede llegar A pasar Para darnos cuenta Que necesitamos Una limpieza Bueno Vamos a ponerle Un punto suspensivo Para volver El próximo miércoles Con vos En Repetime Carolina ¿Cómo te encuentran? Me encuentran En www.carolinaoliva.com En En Instagram Como Carolinaoliva.com En TikTok Como Carolinaolivokey También En Twitter Como Arroba Radioestesia333 Y Mi Whatsapp Es 11 36 36 56 43 Bien Caro Un beso Grande Buena Buena Semana Un beso Grande Buena Semana Para ustedes También Y bueno Que sigan Enviando Preguntas Para la próxima Un beso Ahí estaba Carolinaoliva En vivo A las 10 De la noche De la noche 34 Minutos Ya venimos Hasta la Medianoche Escuchas A Héctor Rossi En La Pop 101 5 París Jazz Club Te invita a ver Héctor Buenas noches Les quería contar Una situación Que pasé hace un tiempo Una noche Estaba sola En casa Ya apagando Las luces Para ir a dormir Dejé solo La habitación De mi vieja Con la luz Encendida Para poder ir Al baño Y estar iluminada Mi perro Que es Súper tranquilo Y jamás ladra Empieza a mirar Hacia la puerta De mi habitación Y al pasillo Que llevaba justo Al baño Le gruñe Yo lo reto Porque ya era Entrada la madrugada Y al vivir En ese edificio Podía tener problemas Con los vecinos Acto seguido Él se para En mi cama Y empieza a retroceder Mirando a la puerta Ladrando y llorando Hasta quedar En la esquina De mi cama Que choca Contra una pared Yo con muchísimo miedo Cierro la puerta De un golpe Pensando que quizás De alguna manera Inexplicable Alguien había entrado Lo abrazo a mi perro Y nos quedamos Unos minutos Atentos en silencio Atentos a la puerta Cuando empiezo a ver Que por debajo De la misma Con la única luz Que había quedado Encendida Alguien caminaba Por el pasillo De hecho Ambos lo escuchamos Tan es así Que mi perro Empezó a ladrar Como loco Y mi vecina Me habló De un lado De un lado Me habló Y me quedó Yo le mentí Porque no quería Pasar por el pasillo Para llegar a la puerta Y permitir Que vengan a ayudarme Me quedé llorando Abrazada a mi perro Que jamás Dejó de mirar Hacia la puerta Y estar atento En las horas restantes Al amanecer Para luego A la mañana Cuando ya había luz Salir por la ventana De mi habitación Que da el balcón Que también comparte Un ventanal Por el cual Se puede ingresar Al living Así fue Como entré A revisar la casa Junto a él Pero no encontré Absolutamente nada Sin embargo El miedo Que vivimos Esa noche No lo volví A sentir jamás Les mando Un beso enorme No me pierdo Ningún programa Si no es en vivo Los escucho en podcast Gracias por lo que hacen Bueno Si nos querés Escuchar En Youtube En mi canal De Youtube Héctor Locutor Héctor Locutor Métete a mi canal De Youtube Apretá el botón De suscripción Y haces Maratón De la noche Paranormal Y maratón De las historias Centrales Héctor Locutor Vaya todo el mundo Ahora Se suscriben A mi canal De Youtube Apretá el botón De suscripción Tocá la campanita De notificaciones Para que te llegue Una alerta Cada vez que yo Subo un nuevo Contenido Che y para los que Me preguntan Estamos en vivo En Youtube Pero en el canal De Pop Pop Radio Si nos estás Escuchando en vivo Por Youtube Podés hacer una captura De pantalla Y compartirla Con mi historia De Instagram Etiquetas Arroba Héctor Locutor Ok Y así las comparto Y la gente Se da cuenta Que si nos quieren Escuchar en vivo Por Youtube Lo pueden hacer Y así las comparto Y así las comparto Gracias por alimentar A la Pop 115 Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Suban el volumen Historia Central Estreno en el aire Esta es La historia real De Trueque maldito En primera persona Me llamo Darío Soy de Barracas Creo que los que tenemos Más de 40 Recordamos en carne propia Aquellos días oscuros De 2001 Personas jóvenes Intentando hacer su vida Formar una familia O trabajar por primera vez Yo me junté en el 98 A los 20 años Viví con mis suegros Hasta finales del 2000 Con ahorro Pudimos alquilar Un mono ambiente Que tenía un pequeño local En la parte delantera Ahí pusimos un video club De barrio La mayoría eran Películas pirateadas Pero cuando la crisis Fue escalando La gente dejó De querer ver a Estalone Y pensó más en comer Para colmo Ni siquiera pude cambiar El negocio Por algo más rentable Como un kiosco Ya que el corralito Me comió la guita Aquí empieza realmente Lo que les quiero contar Yo estaba sin un peso Y con una nena De tres meses Así fue que A mediados de diciembre Salí a formar parte De los cacerolazos Yo dejé a mi nena Y mi mujer En la casa Y salí Me acuerdo Que yo iba mirando Todo a mi alrededor Estaba asustado De la represión Fue por eso Que lo vi Primero fue En lo alto De un edificio En una ventana Iluminada Era un tipo bajito De traje negro Sombrero Antiojos Redondos Y bigotes finos Seguimos marchando Unas diez cuadras Más adelante Lo vuelvo a ver Al mismo tipo En la vereda opuesta Esta vez Parado junto A una camioneta roja Nos quedamos mirando Fijo hasta que Sonaron disparos Yo me di la vuelta Más atrás había Un tipo tirado En un charco de sangre Volví a mirar A esa camioneta Pero el extraño Ya no estaba La policía siguió A los tiros Así que yo salí A correr Algunos días después Nos comentaron De un club De trueque En el barrio Yo fui Con una videocasetera Zapatos Camisas Y un par de películas Mi mujer quedó Cuidando a la beba En la casa Yo entré A ese lugar Me puse a mirar Lo que las personas Tenían para ofrecer O intercambiar Me quedé de piedra Cuando volví A verlo Estaba sentado Con las piernas Cruzadas Ante una manta verde Extendida Era el mismo tipo Su manta estaba vacía Cuando me acerqué Este sujeto me habló Y el tiempo se detuvo Marianela va a pasar hambre Pobrecita Hablemos Darío No solo era terrorífico Que este tipo Salido de la nada Supiera el nombre De mi nena Su voz Era lo más atroz Este tipo Enclenque Hablaba con una voz grave E imponía presencia Como si fuese Un patovica Yo no le dije nada Me di la vuelta Y salí Llegué a la casa Y no sabía Qué decirle A mi señora Ella estaba Muy enojada Me dijo Que la nena Se había quedado Sin leche Que me pusiera Los pantalones Y vuelva al club De trueque Volví Pero al llegar Este tipo Ya no estaba más Ni quise preguntar Por él Más adelante Promediando Aquella semana Sangrienta E histórica Nosotros Estábamos almorzando En la casa De mis suegros Cuando volvimos A nuestro hogar Al toque Me di cuenta Que nos habían Reventado todo Me sacaron Las películas Una tele Y hasta comida Yo me puse Como loco Agarré un fierro Y salí por el barrio A buscar mis cosas Sabía que a la vuelta Vivían unos pendejos chorros Me acuerdo Que era de noche Yo iba caminando Muy enojado Dispuesto a todo Iba hablando Para mí mismo Me decía Que estos adictos Siempre le garcan La vida al laburante Pero ahí pasó Algo extrañísimo Me di cuenta Después Que una voz Detrás mío Iba hablando No eran todos Pensamientos míos Por el momento La ira Me hizo confundir Ambas voces Era esa misma Voz potente No sirven ni Para dar de comer A los chanchos Estos Viste Tienen que morirse Todos Cuando yo Dije que sí Que todos Tenían que morirse Me paré en seco Me di la vuelta Temblando No había nadie No hice ninguna idioteza Aquella noche Regresé con mi familia Pero al día siguiente Vino la policía A golpearme la puerta Me traían documentos Y papeles Que habían encontrado Dentro de una mochila Yo jamás Estuve contento Por una muerte Esto lo aclaro Pero cuando el policía Me dijo lo siguiente En algún lugar Lejano de mi mente Esa voz potente Se burló Mientras el policía Me contaba esto Dos pibes Estaban en una casilla Con cosas robadas Quisieron engancharse De la luz Para conectar Una tele Y quedaron fritos Después de aquello Todo explotó No solo el país Mi beba se enfermó Yo no tenía Para los medicamentos Por eso hice Una idiotez Mucho peor Que salir con un arma De noche Volví a ese club De trueque No había nadie Ahí estaba Ese tipo De pequeño porte Me dijo Te estaba esperando Sentate Darío No me pidan explicaciones No las tengo No me acuerdo Solo conservo El aterrador momento De darme vuelta Al salir Y ver ese lugar Completamente cerrado Con tablones Y pintadas Del que se vayan todos Cuando llegué a mi casa Me encontré Con mis suegros Y mi mujer Todos estaban llorando Las piernas Se me aflojaron Me bajó la presión Tuvieron que sentarme Y darme agua Me hablaban Pero yo no escuchaba nada Era como si Tuviese un zumbido En los oídos Recién después De un rato Todo volvió A la normalidad Y me di cuenta Que no era una mala noticia No le había pasado nada A mi nena Eran lágrimas de felicidad Escuché a mi suegro Darío ¿Me oíste? Nos vamos a España Por fin contacté Con mi tío ese De la Ford El que te había dicho Nos va a pagar todo Tenía mal su número Y como por arte de magia Él me llamó recién Viajamos a España Mi nena pudo hacerse El tratamiento Trabajamos de mozos Con mi esposa Y nos fue bien Realmente bien En 2005 Pudimos poner un restobar De comida argentina Ustedes se podrán imaginar Que me olvidé de todo De la crisis Y del petiso ese Pero un buen día regresé Fue en 2017 Yo había salido temprano No te olvides de lo nuestro Y por cierto Y cuando se despertó Él ya no estaba Le dijo que se llamaba Fausto Gutiérrez Según ella era un chico de su edad Con mi señora lo buscamos Pero nadie lo conocía Y algunos decían haberla visto Subir sola al taxi que la trajo Desde mis adentro Desde mis adentros Yo supe que jamás Y malas iban a pasar Al mes antes de tenerlo Una noche nos levantamos Y la criatura no estaba Como si un fantasma Lo hubiese llevado Nuestra puerta Estaba abierta De par en par Yo sé Que fue el diablo Más allá de que las cámaras Del edificio Justo fallaron esa noche También ocurrieron Otras cosas Una vecina llamada Gloria Siempre subía por el ascensor A las 3 de la mañana Ella trabajaba muy lejos Y por eso Le tomaba varias horas Volver a su casa La encontraron muerta En el ascensor Esa noche Con una expresión De horror en su rostro Como si hubiese visto Algo que la mató Del susto Pero eso no fue lo peor La investigación del robo No fue concluyente Es más Fuimos nosotros Los investigados Mi pobre hija Quedó muy mal Tuvo una crisis de nervios Estuvo 3 años sin salir Medicada psiquiátricamente Una noche se nos escapó Fue hasta las vías Y se tiró bajo el tren La siguiente fue mi esposa Una noche llegué del trabajo Ella estaba borracha Me amenazó con un cuchillo Decía que todo era mi culpa Yo pensé que sabía Lo del pacto Pero me dijo Que siempre fue un padre Ausente por el trabajo Levantó el cuchillo Para atacarme Pero cayó en seco Y comenzó a convulsionar Llamé a emergencias Ahí me dijeron Que había consumido Muchas pastillas psiquiátricas Que eran de mi hija Y también vodka Quedó en estado vegetativo Al año y medio Pedí que la desconectaran Vendí todo Y me volví para Argentina Con la plata Pude haber venido aquí Y poner otros dos bares Pero no quise Fui donando todo a caridad Quedé en la calle No me importaba A veces cartoneando Encontraba un bolso con plata Pero me daba la vuelta Y me iba Esto pasó más de una vez Yo siempre supe Que era el diablo Ofreciéndome otro trato Cuando explotó la pandemia Fui asistido Por una iglesia evangélica Que me sacó de la calle Me dieron un cuarto Para vivir El pastor al que le conté todo Me creyó Y me dio ánimos Para que mande esta historia A ustedes Y pueda advertir a otros Él dice que ahora Con Dios Voy a tener nueva vida Pero yo me morí En el 2001 Ese día En el que hice un Trueque maldito Esta historia es real Las reales Contadas en primera persona La noche paranormal Y hoy vamos a hablar Del tren fantasma Que une Tucumán y Rosario Quiero invitar A toda la comunidad paranormal De toda la Argentina Para ver si han viajado En este tren fantasma Y además nos escuchan Muchísimo de Rosario De Tucumán del Norte Así que Me encantaría Que nos escriban Y nos digan De qué se trata Este tren fantasma Las redes sociales Inundadas con quejas De usuarios Que no han logrado Conseguir tickets Porque quieren hacer Este trayecto De micro ¿No? De este recorrido Que tiene que ver Con este tren Que en su momento El precio Era de 500 pesos El pasaje No sabemos En cuanto está Hoy por supuesto Con todos los aumentos No han llegado Hasta el momento De cubrir Todas las expectativas De toda la gente Que quiere conocer Hay muchas imágenes Captadas Que muestran Un tren En muy buen servicio Y realmente También cuesta Entender Cuando hay tanta gente Que quiere ir Y ven muchos lugares vacíos Tren partiendo De Tucumán Con destino Retiro Pasajes agotados Coches 401 Y 502 Así figura Atención también Porque Hay descarga De usuarios A través de Twitter E Instagram ¿No? Lo ven raro Lo ven raro Porque lo han titulado Muchos medios Como el tren fantasma Muchos usuarios Denuncian Que hay algo turbio Detrás De esta realidad ¿No? Y algunos aseguran Haber visto Fantasmas Que suben Desde Alguna estación Perdida Que se ha quedado En el tiempo Hay pasajes Agotados Pero muchos Que Muchos que suben Dicen Pero está todo agotado Y hay muchos lugares Vacíos Porque en distintos Destinos Parece que suben Algunos fantasmas Que han quedado Olvidados En esos pueblos Que ya casi No tienen nombre Es realmente Atrapante Esta historia Y tal vez Esto nos lleva A pensar En aquellas Estaciones de trenes Que han quedado Olvidada Olvidada Y que en algún Momento Dejaron Por las situaciones Económicas O quien sabe Por qué motivo De funcionar Trenes que dicen Totalmente agotados Pero gente Que ha visualizado Pasajeros Algunos Algunos hablan De pasajeros Que subieron En algún momento Y que los han visto Con ropa antigua Ropa de otra época Esos faldones enormes Un sombrero Gente como diríamos Nosotros Esa gente pudiente Gente del 1800 Me pregunto Si tal vez Partirían De alguna Celebración De Tucumán De la casita De Tucumán De algún evento Puede ser Irían a Santa Fe Vendrían A Buenos Aires Donde se bajarían En retiro En constitución No sé Miles de Situaciones Nos llegan A la cabeza Y hay gente Que lo expresa A través De las redes sociales Porque dicen Agotados Pero después suben Y hay muchos Muchos lugares Vacíos Y gente Que explica Que ha visto Fantasmas Subirse En el tren Sobre todo Que parten Desde Tucumán Y en Tucumán Tienen tantas historias Recuerden que Hay muchos Trabajadores De la casa De Tucumán Que han oído Voces Pasos Hay en particular Esta gente De época Señoras y caballeros Que viajaban en tren A comprar De repente Provisiones O a visitar A una familia querida A veces A veces hay denuncia Pero desde el temor Desde el temor Todo turbio Todo paranormal Como dicen Trenes partiendo Que dicen Agotado Pero que han visto Familias Subirse Sobre todo Caballeros Y damas De época Muy bien Arreglados Y por supuesto Dicen ellos Atrapados En el tiempo Por eso Nosotros Te decimos Si Si vos has Atravesado Uno de estos Viajes Cualquier destino Es válido Si has visto Un fantasma Que Que sube Te ha visto Algunos no ven Determinada forma Pero si ven Una especie De vapor Blanco Contalo De la noche Paranormal Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero Siete Tres De esos Trenes Que quedaron Olvidados En el pueblo De esa gente Que quedó Olvidada Y que no se Anima A viajar De esos Trenes Abandonados ¿No? Que quedaron Pero que Por suerte Algunos ya van Retomando su camino Su vuelta Y hay hasta Canciones Que tienen que ver Con los trenes Fantasmas De todos los tiempos Hace tiempo Que sigo Su rastro Quiero visa Para entrar ahí Dice alguna De las canciones De este tren Fantasma Trato de no Despegar del suelo Pero voy A ilumizar Con vos Me colé En el tren Fantasma Y no puedo Bajar Necesito De esa Calma Ya Llévame a otro lugar Cantaste en mi oído Y yo que estaba Un poco mal Algo triste Me dio oído Vayamos a otro lugar Que quiero De esos besos Los que no se olvidan Más Los que llegan A los huesos Y esta noche Fría Esta noche De noche Paranormal Como siempre Nos encuentra Con historias De trenes Y si tendremos Historias de trenes Con muchos fríos Algunos que se quedaron En el tiempo Otros que se activan Y vos Estás escuchando En este momento La noche paranormal Contanos tu experiencia Paranormal Que tenga que ver Con trenes Algunos Han vivenciado Situaciones paranormales En el tren De las nubes Salta Se me ocurre Pensar ahora Ya que estábamos Hablando de Tucumán Y del norte De nuestro querido País Si tuviste Una historia Paranormal Si viste De estos fantasmas Que hablan O tal vez Lo viste Sentado a tu lado O viste Un humo blanco Y no sabes Que se trataba De De un espectro De una presencia Contalo En nuestra noche Paranormal 11-2784-1073 Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches Me gusta tu programa Bueno, mira La historia mía Me pasó en México En la casa de mi mujer Bueno, tengo mi cuñada Que ella sí Mira Ve cosas Se les aparece Niños Dentro del placar Y eso Lo que me llamó Mucho la atención Fue una vez De que bueno Mi cuñado Se estaba bañando Y le dice a mi cuñada Que le vaya a comprar Unas Las agujetas Viste Los cordones Para la zapatilla Mi cuñada Va al kiosco Le compra Las agujetas Pero en el interil Mi cuñado sale del baño Cuando sale del baño Viene mi cuñada Directamente A donde estaba Donde lo había visto Por última vez A mi cuñado Que era el baño Y le dice Chuy Acá te traje las agujetas Entonces yo la quedo mirando Como diciendo Riendome ¿No? Como diciendo Bueno Chuy Mi cuñado no está Y se escucha una voz Clarita Clarita Desde el baño Que le dice Déjamelas ahí Que no era La voz de mi cuñado Mi cuñado Abre la puerta Y cuando abre la puerta Se da cuenta Que no hay nadie Y sale corriendo Asustadísima En ese momento En ese momento En ese momento me queda mirando Y yo la miro Y le digo ¿Escuchaste la voz? Y me dice ¿Vos también lo escuchaste? Y le digo Sí Esas y muchas historias más Que me pasó dentro de la casa De mi suegra En ese momento Desde mujeres Con vestido blanco A mirar un charro Atrás de un árbol O una vez ya fallecida Mi suegra Se le apareció a mi tía En las últimas vacaciones Tremendo 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 Muy buena la radio Saludos Desde acá Desde Merlo Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor ¿Cómo estás? Te voy a contar mi historia Era un día de semana Y mi familia Tenemos una terraza arriba Y ellos estaban arriba Porque les gusta tomar sol Y yo tenía tarea que hacer Entonces me quedé abajo Y bueno Al rato escucho un ruido Y dije Alguien está ahí Y se escuchó el ruido Bueno Yo voy a revisar No hay nada No había nadie Y mi familia seguía arriba Bueno Vuelvo a la habitación Y pregunto de vuelta Hay un ruido Y se escucha un ruido De vuelta Yo volví a revisar Pensando que mi familia Me estaba haciendo una broma Pero no Mi familia seguía arriba Porque luego les pregunté Y bueno Luego volví a mi pieza Y acá Le empecé a hacer preguntas Como por ejemplo Venís a hacerme daño Y le dije Hace un ruido Si es un sí Y dos ruidos Si es un no Y se escuchó un ruido Y me cae el miedo Y luego Le empecé a hacer más preguntas Las cuales no me acuerdo Y bueno Luego de eso Me fui arriba Con mi familia por el miedo Y bueno Días después Me volvió a pasar otra cosa En el fondo de mi casa Tenemos una perra grande Y como no nos gusta Que entre adentro Y haga quilombo Cerramos con llave La puerta La puerta No se puede abrir A menos que vos Des la vuelta a la llave O sea Básicamente la abras No se puede Yo estaba Estudiando de vuelta Porque no había terminado Esa tarea Y mi familia Estaba arriba de vuelta Yo tengo la vista Directa a la puerta Justo en ese lugar Que estaba estudiando Y bueno Hago un par de cálculos Y al rato Miro la puerta Porque mi mamá Estaba bajando Y se escucha el tac-tac Y bueno Al rato Se abre la puerta sola Mi mamá Me dice gracias Por abrirme la puerta Y yo todo sorprendido No había nadie Y no podía haber sido Una broma Después Me pasó esto Así unos minutos Que la Tengo una silla Una silla de oficina La cual Que si vos te sentás Se inclina para abajo Y si vos te levantás El peso hace Que se vaya para arriba Y hace un ruido Y justo entro A mi pieza Y se escucha la silla Que se levanta La verdad Que me están pasando Un montón de cosas Y estoy quedado de miedo Numeral de 20 a 24 Pop Radio Desde donde Nos estás escuchando Con quien Reportate en vivo Numeral De 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor Te estamos escuchando Desde donde Los estamos escuchando A vos y a la mona Desde donde En que provincia Estás En que pueblo En que localidad En que país Nos estás escuchando Twitter abierto Para vos Desde ahora Y hasta la medianoche Los leo a todos En el numeral De 20 a 24 Pop Radio Vas al Instagram De la Pop Vas a ir al videíto Del fantasma En la terraza Tocas la flechita Lo compartís en tus historias Y le agregás Este texto Yo de lunes a viernes De 20 a 24 Escucho Arroba Pop Radio Tocas la flechita Compartís Compartís el videíto Del feed Del Instagram De la Pop En tus historias Yo de lunes a viernes De 20 a 24 Escucho Arroba Pop Radio 1015 Con Arroba Hector Locutor Ok Gracias por eso Si querés salir al aire En vivo esta noche Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 1073 Vivo Al 11 27 84 1073 Te llamamos al aire Y contás tu historia paranormal Tu fenómeno sobrenatural Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 1073 Si querés grabar tu historia En un audio Grabala Y mandala Al mismo Whatsapp 11 27 84 1073 O escribí tu historia paranormal Y yo la leo al aire Escribí la al 11 27 84 1073 Nos ayudas un montonazo también Si vas a la foto de perfil Del Whatsapp paranormal Del 11 27 84 1073 Te descargas la foto del perfil Del Whatsapp paranormal Y la reenvias a tus grupos de Whatsapp Y a tus contactos de Whatsapp Pidiéndoles que ellos hagan lo mismo Por favor Podés pasar la voz también a tus contactos Bajate la foto del perfil del Whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Una vez que la tenés en el carrete del teléfono La reenvias A tus grupos de Whatsapp Y a tus contactos de Whatsapp Y lo último que te pido Ponela de estado Pone la foto del perfil De nuestro Whatsapp paranormal Pásala a tu estado de Whatsapp ¿Quién habla en vivo por teléfono? Buenas noches Hola 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 Héctor Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamás? Hablo de la reja Disculpa que estoy afónico Sí Pero con esto Cambio de temperatura Te mató loco Te mató Sí Aparte ando en moto Y me mata Pero bueno ¿Qué va a ser? Te escucho igual Te escucho y te entiendo No sé si tenés para contarnos una historia Sí Esto fue hace más o menos 25 años En Santa Fe Fuimos con un amigo Invitado por otro amigo A una quinta allá En San José de Rincón A 20 kilómetros de la capital de Santa Fe Bueno Y un día Al tercer o cuarto día Que estábamos ahí Se nos dio por ir Caminando en el campo Como 20 kilómetros Fuimos a buscar En unos hongos Que había De un seguro Bueno Fuimos Llegamos al lugar Un día hermoso En el medio del campo No había nadie más Que el cuidador del campo Que nos recibió Nos contó historias De la luz mala De esas cosas Era a las 3 de la tarde No era muy tarde Bueno Hicimos lo que habíamos ido A recolectar los hongos Y nos volvimos Caminando por el camino Que estaba lleno de pinos Alrededor Un camino de campo Lo único que había Había las vacas Hicimos Prender un cigarrillo Y se me rompió El encendedor Seguimos caminando Y por allá Venía una silueta Toda de negro Un hombre Todo de negro Con un sombrero negro Y cuando llegamos Al lado de él Le pedí fuego Y me comió fuego Nunca Nunca le pude ver la cara O sea No me acuerdo De haberle podido ver la cara No dio fuego a los dos Seguimos caminando Y a mí Me pareció raro Del tipo Porque era una cosa Una silueta Era un hombre De todo de negro A las tres de la tarde Con calor Bueno Nos dimos vuelta Y no estaba más Así que nosotros Presumimos Que era La luz mala Que nos había dicho El cuidado del campo Salimos corriendo Tiramos los cucumelos Tiramos Salimos corriendo Porque nos dio fuego No nos habló ni nada Nos dio Sacó el encendedor Nos dio fuego Caminamos Cinco Diez metros Nos dimos vuelta Y no estaba más Eso fue lo que más Quedó grabado Era La juventud Tenía Veinte años Claro Después tuve otra ¿Puedo contar otra? Sí, claro ¿Cortita? Obvio, claro Yo de chico Siempre anduve Mucho en bicicleta Seguía los bomberos Seguía Las ambulancias Como estaba cerca De un cartel De bomberos Sonaba La sirena Entonces Todos los bomberos Iban en auto En moto Corriendo el cuartel A pestirse Y a A borrar el camión Y bueno Yo los seguía Y un día Fueron al cementerio De libertad Yo vivía En San Antonio De Padua En esa época Y Bueno Había habido Se había Hundido una tumba No sé De alguien importante Ahí Entonces Vino No sé por qué Vino los bomberos Y entré Entré con bicicleta Después de que pasó Todo esto Ví ahí Sentía Me gustaba Caminar por Por la galería De nicho Mirando Las placas No sé Por qué Era un hobby Para mí Bueno Y una tarde Empecé a caminar Mirando Me quedé mirando Una Una lápida Una Collón De La cosa De Con el nombre La historia Y yo Sentí que lloraban Lloraban Se lamentaba Un lamento horrible Era Y Empecé a caminar Para el lado Del lamento Resulta que estaba Venía del depósito A donde Cuando los Cajones Los Los cofres Las bóvedas Ya están Que ya hay que sacarlos Los metían Todos ahí Había un olor Al segundo Río Pero yo sentía Que yo Se me dio Por entrar Cuando entré No había Nadie Esa fue Una Que también Me marcó Pero vos Escuchabas Claramente Lamentos Yo escuchaba Claramente Yo escuchaba Y después Yo más o menos Tenía Nos conocíamos Con el cuidador Del cementerio Porque me veía Que yo iba Yo era chico Iba en una mini roda Y Un día Me dijo No Me dice Es una mujer Que está enferma De la cabeza Y la mamá Está En uno De esos cofres Y viene Todas las tardes Se siente Abajo del cofre Y llora Yo cuando fui No la vi Pero escuché Lo lamento Igualmente No quise entrar Porque Ese día Si que me dio miedo Gracias por compartir Tu historia Pablo Gracias por estar Sos una compañía Para los que estamos Sos Gracias Te mando un abrazo Grande Chau Nos vemos Gracias Chau chau Saludos para vos También Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop 101.5 ¿Qué tal? Buenas noches Pop Buenas noches Mona Héctor Y ayer ¿Qué nos pasó? Estábamos durmiendo ya Y se encendió solo el equipo de música O sea se encendió solo en la parte de radio ¿No? La radio no me está funcionando en este equipo No sé por qué Pero faltando dos minutos para las 12 Se prendió solo el equipo de música Me levanté súper cagado Lo apagué Y seguí durmiendo Saludos de San Luis Lo escuchamos todas las noches Hola Héctor ¿Cómo estás? Espero que estés bien Mira Tengo 21 años Me llamo Gabriel Mendoza Vivo acá en Barrio Parque Moreno Paso del Rey Partido en Moreno Primero que nada Te voy a agradecer Porque volviste a la radio Sos un crack Siempre te vivíamos Escuchando con mis hermanos Con mi viejo Que mi viejo ya partió Partió Dios se lo llevó Pero siempre te vivíamos Escuchando a pleno A todo volumen Y te agradezco Porque volviste a la radio Y siempre escucho tus historias Siempre escucho tus programas Son muy lindos Son muy entretenidos Y siempre te banco a full Siempre Siempre estoy con un matecito ahí Tomando un mate Y siempre te banco Te banco a muerte La verdad que sos un crack Y bueno Mira Voy al grano Te voy a contar mi historia Paranormal Mira Mi viejo Falleció hace Hace tres años El 2 de junio Del 2018 Y se lo extraña obviamente Son cosas que pasan en la vida Pero bueno Dios se lo quiso llevar Y la verdad que Mira Yo Yo soñé que estaba En un cuarto Sentado en una cama Y mi viejo se me presentó Y Se me Se arrodilló Delante mío Y me dijo Hijo Vengo a despiderme de vos Mira que papá Está en un lugar mejor Papá está En un lugar tranquilo En el paraíso Donde hay Donde hay paz Donde uno puede Descansar en paz Donde hay tranquilidad No te preocupes No tenés la culpa De nada Me dijo Viste Me abrazó Me dijo Te quiero mucho Y me abrazó Viste Y ahí me desperté Cuando me desperté Me cayeron las lágrimas Fue algo muy hermoso Muy lindo Que me pasó en la vida Después No volví a soñar más con él Pero fue algo Muy Muy chocante Muy lindo Mi viejo Era muy creyente Siempre lo tenía A Dios presente Siempre rezaba Siempre hablaba Siempre hablaba de Dios Y la verdad que Bueno Son cosas que pasan Y te quería contar esta historia Y muy lindo tu programa Siempre te escucho Muchos éxitos Y muchos abrazos Bendiciones Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Gracias a vos por tu mensaje Hay algo que pasa con este ritual Con la noche paranormal en la pop Que es el único espacio El único programa que une los dos mundos El mundo de los vivos Y el mundo de los muertos Pero de manera literal No solamente por las historias que contamos Sino porque como acaba de decir este amigo Hay muchas personas Que nos escuchaban Y que ya partieron Hay mucha gente que era fan de este ritual De la noche paranormal Que nos escuchó Hace tantos años en la pop Y que ya murió lamentablemente Muchos en el último año y medio ¿No? Y entonces los que quedaron en este plano Díganme si no Si no es así Los que quedamos en este plano Y los que quedaron en este plano Que perdieron a ese ser querido Hoy vuelven a encontrar este ritual de radio Y ese ser querido está ahí con ustedes Está acá con nosotros Está más cerca Porque antes escuchabas el programa Con esa persona que ya no está Esa persona hoy murió Pero hoy vuelve a estar Porque está el ritual otra vez ¿Te pasa esto que te estoy contando? ¿Así lo vivís vos también? ¿Te emociona tanto el programa por esto también? Quiero que me lo cuentes en un audio Al Whatsapp 11 2784 1073 Whatsapp paranormal Quiero tu testimonio A propósito de esto que te acabo de decir Es así como yo digo Estoy equivocado Díganme 11 27 84 1073 Los quiero escuchar Me interesa muchísimo escuchar sus historias En relación a esto Y tal vez vivieron algún evento sobrenatural Producto de la vuelta del programa Y de ese ser querido Que antes no se escuchaba con vos ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola ¿Cómo te llamás? Juan Hola Juan ¿De dónde sos Che? Yo de Lomas Bueno Te escuchamos Escuchamos tu historia Yo como laburo de seguridad Se montó en una fábrica Tenía que hacer ahí recorrida Y en la recorrida Cuando estaba todo normal Cuando me sentaba Para terminar la recorrida Se encendía la máquina sola Volví a hacer la recorrida Y lo mismo Y se movía la mesa Puerta Todo Pero no había nadie Me fijaba Si no había nadie Y esto pasaba seguido ¿En dónde? ¿Es una fábrica? En donde era En Matadero O sea Vos recorrías No pasaba nada Te volvías a tu lugar De descanso Y se activaban Las máquinas solas Si Como que sin funcionar A pleno la fábrica Oíme ¿Y ahí pasó algo? ¿Te contaron alguna historia? ¿Viste que siempre hay Una historia de tragedia detrás? No Ni idea Porque estaba solo yo No sé Y nunca viste nada No Solo las máquinas Que se encendían solas La máquina La mesa Todo se movía Cuando yo volvía Al descanso Digamos Dios Gracias loco por contarlo Te mando un abrazo No, de nada No sé qué sería No, bueno Lo planteamos Chau, chau Hola Héctor Buenas noches Bueno, mira Te cuento rápido Yo me accidenté Trabajando en un cementerio Yo hago mantenimiento Me llevan al hospital Me había cortado la pierna Mal A todo esto Después me tuvieron que dar 15 puntos Me sangraba muchísimo Estoy en la sala Esperando a que me vengan a curar Tenía una hemorragia terrible Entra una señora Me dice Bueno, poné la pierna así Ponéla acá Me puso dos vendas De cada lado Para cortar La irrigación de sangre Y se fue Al rato viene una enfermera Y me dice Bueno, dale Te vamos a empezar a atender Dale, tenemos la guardia completa Me dice ¿Vos te pusiste esto? No, le digo a la enfermera Que se fue ¿Quién? Una enfermera así, así Una rubia así, así y tal Dice ¿Cómo? Sí, una señora así No, pero no puede ser Me dice Si yo soy la única enfermera Y bueno, después me terminaron diciendo Que había una enfermera Que había muerto Y que andaba dando vuelta Por el hospital Les mando un beso grande Y buenísimo el programa Gracias por volver Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11-27-84-1073 ¿Quién habla en vivo? Buenas noches ¿Cómo te va? Hola, buenas noches Hola, Lorena Hola, sí, Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Baja el volumen de la radio Y escúchame por el teléfono Así no te equivocas Sí, ya está Y te escucho Queremos escuchar tu historia Bueno, Héctor Soy de acá de Tablada Esto pasó hace como 10 años que empezó Estábamos con mi papá En mi casa Mirando a través de la ventana Cuando de repente vimos salir Yo vi salir de una casa Una figura un poco grisácea Una figura humana, ¿no? Un poco grisácea Corriendo del lugar O sea, como que no pisaba el piso No tocaba el piso Bueno, me asusté Vi que salió corriendo Pasó Y llegó a la esquina Y desapareció Y me quedé como impactada Primero porque yo nunca Creía en estas cosas Siempre fui De decir Ver para creer Mi papá siempre me contaba Que él desde muy chico Tenía esa percepción De ver cosas Bueno Y no le dije nada Mi papá pasó un minuto Y le dije Te cuento algo Y me dijo ¿Qué? ¿Vos viste también el alma? Me dijo Y ahí recién Entendí que sí Que había pasado Bueno, lo más raro de esto Es que a los tres días De esa misma casa Que salió eso Falleció una señora Que estaba en el hospital Yo no sabía que había una Una señora que estaba viviendo ahí Estaba en el hospital Entonces Bueno Pasó eso Dios O sea, te tocó ver Para creer Como vos bien Te lo habías planteado Exactamente Y de ahí es que Obviamente uno Se plantean muchas cosas Que hay detrás de esto Y ahí empecé a creer Un poco más Y otra cosa también Que te iba a contar Esto pasó hace un poco Más de años También en mi casa Se cortó la luz Fue como unos segundos Me pareció rarísimo Salí para ver Si se había cortado También de los demás Miré para arriba Por mirar Digamos, miré Y vi Yo no sé Hasta el día de hoy Probablemente sí No sé Un ovni Estaba Ahí en lo alto Una luz muy fuerte Como que subía Bajaba Subía Bajaba Y se mantenía ahí Luego Se fue como en diagonal Y desapareció Pero rapidísimo No era No era una luz de linterna Ni de una De esas luces fuertes No Era algo como si fuera No sé cómo te puedo decir Tenía una forma como Media Alargada Y ovalada Así más o menos Y bueno De estos me pasaron Unas cuantas cosas A partir de ahí Y en mi casa también Pero bueno Lo que siempre me acuerdo Es de eso Gracias Lorena Por compartirlo Te mando un beso No de nada Chau chau Felicitaciones Héctor Hace mucho tiempo Te escucho Y muy contenta De que hayas vuelto ¿Cuánto hace que escuchase? ¿Escuchabas en la anterior temporada? En la anterior sí En la 105 Escuchábamos hace como Cuatro años Luego ya no sabía Dónde estuviste Y después mi papá Que te enganchó En otra radio Y después yo me enteré En la pop Que me había Ahora nos quedamos acá Y no nos vamos nunca más Héctor Eso es una alegría Para mí y mi papá Las noches te escuchamos siempre Bueno Les mando un beso Compartan el mensaje Cuéntenle a toda su gente A los No sé Cuando vas a la carnicería Compra con tal al carnicerio Contale a todo el mundo Que tiene que escucharla Sí, te recomendé Con muchos amigos Te recomendé Bueno Muchas gracias Gracias Lorena Abrazo gigante Héctor Beso Chau chau Bueno Qué fuerte ¿No? Esto de no creer Y de que de golpe La vida te muestra O el fenómeno paranormal Que se hace presente Y te dice Mirá Aunque vos no creas Esto existe En Twitter usamos Numeralde2024popradio Está Maki Morgan Hola Maki Hola Tocayo Héctor Está Antonio también Hola Héctor Hola Romina Y a todos los oyentes paranormales Aquí Antonio Desde Avellaneda Diciendo presente Como una noche más Numeralde2024popradio Estoy en Twitter ahora Como siempre Miriam Arcerito Maritú Eliana Labrujita Desde 3 de febrero Ya escuchando Numeralde2024popradio Estás en Twitter Vos también Está Pardo Otra Noche Pop Paranormal Reportándome desde Benavides Personal de seguridad Saludos para todos Numeralde2024popradio Pablo Patricio Aurio También está en vivo Sergis Hola a todos Hola Jesús Paulino Sánchez Fiamma Imperitura Se viene el terror Héctor Numeralde2024popradio Todos conectados En vivo y en Twitter ¿Querés salir al aire? Escribí la palabra Vivo al 11 27841073 Vivo al 11 27841073 Soy de Estruéder Soy de Estruéder Una pequeña localidad De Carmen de Patagones Mi nombre es Marcos Nací en esta ciudad Y aún la recuerdo Como un pueblo pintoresco Trabajadores de campo Gente simple, sencilla Y de gran corazón De chico Vivía a unas cuadras De mi lugar favorito La estación de tren Cuando ya a lo lejos Se escuchaba el sonido De la locomotora Junto al temblor De las vías Me iba corriendo Para verla llegar A ver si venían Primos de Buenos Aires Yo iba igual Ya me conocían Hasta una vez El maquinista Me dejó subir Y tocar la bocina Esa noche no dormí Un día La crisis Invadió por todos lados Al parecer El tren al pueblo No era rentable Y cerraron la estación Dicen que el guarda Don Bernardo Murió de tristeza Sin familia Yo amaba Esa estación Él había dejado Su vida ahí La oficina del correo Que dejaba el tren Era su casa Una camita pequeña Una luz Y una radio De las viejas espica Que sonaba A toda hora Ese era su mundo Años después Empezó a suceder Algo extraño En la vieja Y abandonada estación Se veía Una luz encendida Hacía tiempo Que habían cortado Todos los suministros Y resonaba Una radio Fue el comentario De todos Al día siguiente La oficina del guarda Estaba tapada Con tablones Nadie se animaba A entrar Por miedo A que se le cayera Encima Esto empezó A ocurrir Más seguido De lo que esperábamos Una noche La curiosidad Pudo conmigo Me llevé Una linterna Y me fui A la vieja estación Toda la estructura Hacía ruido Las maderas Crujían Con el viento Me senté En el banco Donde me paraba Para ver A la locomotora Desde lejos Y vi con mis propios ojos Que la luz De la oficina De Don Bernardo Se encendió Y que la radio Volvió a sonar Intenté acercarme Pero algo O alguien Parecía retenerme Como intentando escapar Salté a las vías Y juro Por lo que más quieran Que la sentí vibrar Y escuché un sonido Que para mí Era una bocina De locomotora Me fui corriendo Lo más rápido Que pude Al otro día Lo conté En el bar Obviamente me preguntaron Si había tomado algo Pero no Quedó como una anécdota Yo todas las noches En algún momento Me asomo A ver qué se ve Y si esta luz Está prendida Saludo Y me vuelvo Adentro de mi casa Yo no sé Si la ciudad Se acostumbró O que solo Los más viejos Como yo Prendemos esa luz De tanto que deseamos Que vuelva el tren Al pueblo Héctor Rossi En la POP 101.5 Buenas noches Héctor Esta historia Que te voy a contar Le pasó a mi novia Hace un año Y ocho meses Apreciadamente Acá en mi casa Yo me había ido A hacer unas compras Caminé un par de cuadras Y me di cuenta De que Había perdido plata Y volví a buscar La plata Esa Volví a buscar la plata Y mi novia Se había quedado Ordenando la casa Y lavando un poco Los platos Haciendo algunos Quehaceres Entonces yo Buscando la plata Digo Nena Perdí plata Perdí plata Y yo estaba buscando Miro así Abajo de la mesa Corro una silla Que ella había dejado Ordenada En la mesa En su lugar En la mesa redonda Acá Estaba en su lugar La corro Buscando así Y bueno Y me voy Me voy Dije No, no estaba No estaba No me voy A lo que ella Es Pero la puta Se viene Me pelota todo Y se va como un loquito Y agarra la silla Y la vuelvo a poner A donde ella La había dejado Y bueno Se da vuelta Y sigue lavando los platos Como estaba haciendo Cuando yo llegué Y ya estaba Ya lavando los platos Y entonces pasa un rato Lavando, lavando, lavando Y se da vuelta Y mira para donde estaba La silla Y estaba exactamente En el mismo lugar Donde yo la había dejado Cuando entré A buscar esa plata Y entonces ella Se agarró de la mesa Y todo ¡Ah! Se pegó un cagazo Que ni te cuento Y así tengo otro par De historias más Saludos El pere de Peroná La vida al aire Según Héctor Rossi NAPOP Gracias por estar ahí Esta es La historia real de Amigo imaginario Esta historia es reciente Ocurrió entre enero de 2010 Y marzo de 2011 Contada en primera persona Me llamo Andrés Y en enero de 2010 Nos mudamos a un lindo duplex En Saavedra Era estrenar Me mudé con mi mujer Y con mi único hijo Gonzalo De 7 años La casa estaba impecable Imagínense el lugar ideal Para vivir tranquilo Porque incluso Estaba sobre la calle de esa Que a esa altura Es bien de barrio Todo estuvo tranquilo Hasta que mi hijo Cumplió los 8 años Fue en febrero Vinieron los familiares Le cantamos el feliz cumpleaños Y algo raro pasó Delante de todos Cuando terminamos de cantarle Y esperábamos que Gonza Soplara las velitas Nos quedamos extrañados Mirándolo Él no miraba a la torta Sino miraba detrás de él Y hacía el gesto con la mano Como invitando a alguien A soplar Dale Gonza Sopla la velita Y mi hijo nos contestó El nene quiere soplar El nene quiere soplar ¿Qué nene? Le dijimos todos El nene sin pies Dice que está enojado Todos nos miramos extrañados Le insistimos a Gonzalo Que soplara Pero él estaba mirando Para la puerta de entrada Y afirmaba que ahí Estaba el nene sin pies Que quería soplar Le seguimos el juego Y le dijimos que entonces Lo dejara soplar a ese nene Por un segundo El living se tornó frío Algo rarísimo Porque estábamos En pleno verano Y ahí ocurrió El primer fenómeno paranormal La vela se apagó sola Un viento inesperado La apagó Todos creímos Que fue casualidad Pero mi hijo Seguía afirmando Que el nene Había sido Al tiempo Decidimos adoptar un perro Era cachorro De ovejero alemán Una de las noches de marzo Me desperté sobresaltado El perro estaba llorando Era extraño Bajé la escalera Y ahí lo vi Lloraba pegado A la puerta de la cocina Que estaba cerrada Me acerqué despacio Y cuando le abrí La heladera estaba abierta Y sobre la mesada Huesos de pollo De pollo que teníamos En el freezer Y estaba crudo Alguien Había despedazado A ese pollo crudo Y solo había dejado Los huesos Inmediatamente pensé Que Gonzalo Estaba queriendo Llamar la atención Así que lo desperté Me juró no saber nada Pero me dijo Es el nene Que vive con nosotros Me dijo que esto Recién empieza Y Gonzalo Hizo un gesto Invitándome a decir Algo en el oído Me acerqué Y me dijo El nene Está enojado Con nosotros Me dijo Algo más Pero no te lo puedo Contar Papá ¿Qué era eso Que le había dicho? ¿Por qué mi hijo Estaba inventando Toda esta historia? Lo llevamos a psicólogos Infantiles Y todos llegaron A la conclusión De que el quiebre Había sido cumplir Los ocho años Que a partir de ese momento Empezó a aparecer Ese nene invisible Le diagnosticaron Déficit de atención Y lo empezaron A medicar Otra noche También algo Me despertó Los juguetes De mi hijo Estaban encendidos Fui a su habitación Y mi hijo Estaba completamente Dormido La medicación Lo dopaba Sin embargo Alrededor de su cama Todos los juguetes Perfectamente En círculo Y encendidos Parecían ser Un escudo Infranqueable Encendí la luz Y pude ver En el vidrio De la ventana Escrito con témperas La frase Se lo tienen que decir Se lo tienen que decir No tenía sentido Para mí Mi hijo Estaba teniendo Trastorno de personalidad ¿Qué era lo que Nos tenía que decir? Lo volví a despertar Y llorando Me juró Que él no había sido Que el nene Estaba en su pieza Que no tenía pies Y que dormía Adentro del espejo Que entraba Y salía del espejo Decidimos regalarle Un walkie-talkie A Gonzalo Para que nos contara Si a la noche Veía al nene Unos meses más tarde En agosto de 2010 Una noche El walkie-talkie Se activó Lo tomé rápidamente Y pregunté Hola Gonza ¿Qué pasa? No estoy en contra Me levanté sin hacer ruido Y fui hasta la habitación De Gonzalo Cuando abrí la puerta Dormía profundamente Entonces Un sonido venía Desde la cocina Bajé corriendo Y encontré El walkie-talkie En la cocina Adentro del microondas Que había estado encendido Se había derretido Todo el plástico Y casi generaba Un incendio Nos estábamos volviendo locos Nada tenía sentido Hasta que en enero De 2011 Gonzalo nos dijo Lo que no esperábamos Escuchar El nene me dijo Quién es Y cómo se llama Pero prométanme Que no se van a enojar Si se los cuento Estábamos temblando Le dijimos Que no pasaba nada Mi hijo nos dijo El nene se llama Joaquín Y me dijo Que ustedes Me iban a decir Quién es Joaquín Gonzalo nunca Pudo saberlo Joaquín era Su hermano mayor Había muerto En un accidente Cuando tenía 7 años En 1995 7 años antes De que Gonzalo naciera Habíamos decidido Guardar sus fotos Y contarle todo esto Cuando él fuera mayor de edad De hecho Entendimos todo Teníamos que contarle A Gonzalo Y mostrarle fotos Enseguida lo reconoció Este es Este es el nene Decía señalando Las fotos de su hermano Y algo más Ese mismo día Decidimos llevar A una iglesia Las cenizas Que aún guardábamos En el cristalero Dentro de una urna Sellada Desde ese día Gonzalo nunca más Vio a su amigo A su hermano Entendimos que Lo teníamos que soltar Nos equivocamos En la forma Pero aprendimos Los niños Los niños Son sabios Y otra cosa Que aprendimos Es que los espíritus De los muertos No solo están En las casas También viajan Con nosotros Ojalá Que siempre Te acompañen Espíritus buenos El amigo Imaginario Era su hermano Real ¡Gracias! La vida al aire Según Héctor Rossi ¿Qué les pareció la historia retro de hoy? Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Gracias a los amigos de Antares Por darnos de comer una noche más Estamos comiendo hamburguesas espectaculares Gracias Antares por todo lo que nos mandaste Si te pasa que se hacen las 6 de la tarde y no sabés qué hacer Estás entre tomarte un café y una cerveza Cervecería Antares tiene novedades para vos Desde el viernes pasado volvió el Happy Hour En la versión original de Dos Pintas al precio de una Para que disfrutes tu cerveza favorita Con amigos en tu Substar De lunes a domingo de 18 a 20 vuelve el Happy Hour de Antares En la versión Dos Pintas al precio de una En todos los locales del país Gracias Antares por alimentar al equipo De la noche paranormal Ayer estuvo aquí en el programa De manera virtual La Hija de la Mona Que nos trajo una historia paranormal Todo el mundo hablando de esto hoy Todo el mundo en el canal me hacía referencia a esto Así que son 3 minutos que volvemos a compartir con vos Escucha Poppy Playtime Te digo Héctor y oyentes Papás, mamás, tíos Si están en este momento escuchando el programa Seguro alguno de sus hijos o sobrinos lo jugó Tiene que ver con un juego que tiene que ver con contenido de terror Que en realidad no está planteado así Pero bueno, Donna lo cuenta en una historia Lo más acotada posible Con personajes que son un tanto macabros Te digo Héctor, está prohibido en algunos países Porque los chicos los llevan en su celular o en su tablet Al colegio Y no quieren como que se asusten los más chiquitos Claro, claro Está planteado de 8 años en adelante Pero está prohibido en varios países Donna Doni en vivo nos cuenta Hola Héctor, hola comunidad paranormal Aprovechando que estamos terminando las vacaciones de invierno Y que nos escuchan muchos chicos y chicas con sus familias Les quiero contar sobre algunas historias aterradoras en la noche paranormal En octubre del año pasado Una desarrolladora decidió crear un juego que combina el terror Con la dinámica de rompecabezas Lo que dio como resultado una de las historias más llamativas Y espeluznantes de la era moderna Fue así como Mob Games publicó un juego de terror Llamado Poppy Playtime Recomendado por la propia compañía para niños mayores de 8 años ¿De qué trata el juego más aterrador del momento? Poppy Playtime cuenta la historia de una fábrica de juguetes abandonada A donde uno de sus ex empleados regresa para descubrir un oscuro secreto El juego comienza con la reproducción de un anuncio bastante antiguo En donde nos tratan de vender una muñeca que parece ser muy inteligente Y que habla igual que una niña de verdad Luego del video leemos el siguiente texto Todo el mundo piensa que los trabajadores desaparecieron hace 10 años Seguimos aquí, encuentra la flor Acto seguido nos encontramos en la fábrica abandonada de Playtime Company Donde fue creada Poppy Nuestro objetivo parece ser claro Descubrir qué sucedió sin que nos atrapan en el intento Durante el camino te encontrarás con muchas criaturas macabras Como Hagiwagi Un muñeco peludo de color azul Que no parará hasta darte un fuerte abrazo Y hacerte explotar También por esto parte con la muñeca elástica que se llama Mommy Longlegs Que es muy popular O con Kissimisi La media naranja de Hagi Idéntica pero de color rosa Para superar cada nivel deberás escapar de estos personajes Y resolver diferentes acertijos Con el objetivo de huir a salvo Este juego nos invita a meternos en la piel de un trabajador de esta fábrica de juguetes Si todo suena genial Pero el problema Es que nuestros compañeros han desaparecido De manera misteriosa Por lo que han decidido cerrar la fábrica Y nosotros debemos develar el misterio La primera canción que encontramos en el capítulo número 1 Es así Su nombre es Hagi Hagiwagi Cuando te abraza no se detendrá Tu amigo Hagi Hagiwagi Te apretará hasta que explotes ¿Pop? Espero que les haya gustado la historia del juego del momento Poppy Playtime Y comenten si lo han jugado O si lo han visto por YouTube ¡Bravo Donnie! ¡Te pasaste! No, la verdad que tu hija te pasa el trapo, ¿eh? Sí Y hace que dijimos ni te cuento Mete tonos ella, ¿viste? Dice en una fábrica La rompe Abandonada No, pero tu hija es mejor que adultos al aire, ¿eh? Que yo conozco No, lo que pasa Héctor, que te digo Ella ya te conté que es actriz de dobla Sí, se le nota Sí, para los que sigan Héctor, por favor, nombrarlo porque a ella le gusta que le digas vos Donagran punto Arroba Dona con doble N Gran punto 28 La siguen en Instagram Arroba Dona con doble N Gran Con M al final Punto 28 Yo, Instagram oficial Sí, Instagram oficial porque, bueno, ella mete la canción y mete todo porque ella es actriz de doblaje Claro, claro Y le gusta interpretar Ella, muchas historias que hemos contado acá, Héctor, por ejemplo, el teque teque, me lo pasa a ella Qué genia Me ha pasado de los juegos ¿Qué edad tiene? Y cumple hace poquito nueve Nueve años, qué barro Y bueno, y hace también, de Poppy, por ejemplo, tiene cosas aterradas que ella hace con la voz y que ella misma los anima y le pone voces Uy, está buenísimo Es este el que contó, pero ella le pone voz y todo a los personajes ¿Está escuchando tu hija ahora la transmisión? Sí, está escuchando, sí Le pueden dejar un audio de WhatsApp a Doni, la hija de la mona, en el 11 27 84 1073 Los grandes y los chicos que estén escuchando la radio ¿Qué les pareció la historia de Doni? Déjenle un mensaje buena onda 11 27 84 1073 Esto es Paranormal Kids, ya a esta altura Paranormal Kids, me encanta Para todos los nenes que vienen, ella le quería hacer una pequeña reseña del juego del momento Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 Buenas noches Héctor Los muchachos del móvil 185 como siempre presente todas las noches en la pop Pone la pop 101.5 Paranormal, normal, normal Paranormal Hola Héctor, me gusta hablar contigo Por lo menos por WhatsApp Soy un fiel oyente tuyo y bueno Me gustaría que investiguen a ver si alguien sabe Que es una, la mansión embrujada de Castelar Si alguien sabe o investiga que es algo muy interesante A ver si puede investigar a alguien La historia espectacular tu programa Cada día mejor y mejor Te escuchamos todas las noches Soy Raúl de Villa de Mayo Raúl y Graciela, te escuchamos los dos Graciela es mi esposa Ella descubrió el programa y después yo me enganché a escuchar Te mando un beso, un abrazo Saludos Fanático Eduardo de Veracetegui Llegamos a las 12 capo Estamos viendo con esta lluvia hasta de terror Que no caiga el agua Hola Héctor Hola mona Hola para la noche paranormal Buenas noches para el equipo de la pop Me acabo de escuchar en la promo de la radio Una locura Yo soy Johnny, el chico que trabaja con las aplicaciones El otro día pasé por la puerta de la radio Me hicieron una nota en vivo Muy agradecido Gracias y si quieren le dejo una promo un poquito mejor Que esa noche estaba un poquito nervioso Sería una cosa más o menos así De lunes a viernes de 20 a 24 Escucho la pop 115 con Héctor Rossi y la Mona Carvallo ¡Paranormo! Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas noches Muy bueno el programa, la segunda vez que los escucho Ahora en el 32 Estamos acá laburando en San Justo de turno noche Así que bueno Hola amigo, buenas noches, ¿cómo le va? Nosotros acá escuchando el de la radio Los felicito, están muy buenos Primero día que escuché emisión, cagaste las patas Saliendo del fiorífico, recién llego a mi casa Hola Héctor, yo soy General Rodríguez Me quedé hasta el final amigo Buenas noches, buenas noches amigo ¿Cómo andás? Pero tanto, tanto tiempo Soy pájaro de Claypole Soy un remisero de Claypole Sigo siendo remisero Mirá, más o menos hará 5 o 6 años que no te escucho Desde que te fuiste La última vez que te escuché Fue cuando estuvo en vivo el cantante de Rata Blanca De Rata Blanca creo que era Que te contó una historia que se fue de viaje No sé qué historia a España Y después, bueno Después no te pude escuchar más Yo siempre laburaba anoche ¿Sabés para qué? Solo para escucharte a vos Porque laburaba y ya con los clientes Que viajaban se emocionaban Algunos se asustaban Y con eso Con eso los clientes ya se acostumbraban a tu radio Y después ya no te vi Ya no te vi más Y después, bueno Después me pasé el día laburando Y justamente Antes de ayer Hice un viaje Que estaba laburando Y expongo la radio por poner Nomás porque me equivoqué de radio Y escucho tu voz Y me acordé Me alegra muchísimo, papá Te mando un fuerte abrazo Soy Pájaro de Cádiz Buenas noches, Héctor De Oscar de Doxu Muy bueno el programa Este Bueno Te hago la segunda Hasta las 12 de la noche Todos los días De luna a jueves El viernes No porque Siempre nos juntamos con unos amigos Y nos juntamos a tomar algo Escuchar un poco de música Así que Pero de luna a jueves Estoy firme a la 105.5 105.5 101.5 Fuerte abrazo, Miguel Buenas noches, querido Héctor Te hablo con el Ramisero El programa está re bueno Y cuando quieras Te cuento una historia En primera persona Y verdadera Me pasó Trabajando Para dos meses Un abrazo, Héctor Un beso a toda la audiencia Y el programa está re bueno Hola Héctor ¿Cómo andás? Todo bien Primero que nada Excelente programa Genio Volviste bien ahí Así nos acompañás Esta es la historia real de Solo un adelanto Así están tus adelantos, Héctor Cada vez más cosas Paranormal Esta historia es real Real, real Que Chucky te coma los huevos Ya En esta noche ¿Quién no se va a dormir? No, esta noche no se va a dormir Esta noche no se duerme Paranormal Pero de vuelta Esta noche no se va a dormir Ahí fue mi hijo Un besito Esta noche no se duerme Y que no te agarre el tequeteque El del trabajador Y no te va a agarrar el chucky Paranormal Gracias por acompañarnos Por estar con nosotros Mañana volvemos Mañana jueves En vivo a las 8 de la noche La noche paranormal Gracias Mauro Campañolo En la puesta al aire de Pop Chao Lautaro Villamor Carolina Fernández Anderson Gracias Mati querido Romina Carballo La Mona Rodrigo Blanco editor Alejandro Persia Jebre Pábrega Sebastián Pedrón Yo me llamo Héctor Rossi Si me quieren seguir en Instagram ArrobaHéctorLocutorOK ArrobaHéctorLocutorOK Gracias 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 Gracias